¡Morfi! 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 ¡Bravo! ¡Buen día, buen viernes! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos, viernes 22 de enero! ¿Cómo están? ¡Muy buenos días! ¡Muy buen viernes para todos! ¡Qué lindo día el viernes! ¡Increvio el fin de semana! En general, suma como locos, ya te son más ascibes el fin de semana. Es el día de la música, ¿no? ¡Mañana! ¡Mañana es el día de la música! ¡Mañana! Nos adelantamos y nosotros lo festejamos hoy. ¿Es cierto? ¡Sí, señor! ¡Me encanta! ¡Atención! Hoy Fogón con canciones que te llegan al corazón y una comida rica, 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 rica de la que todos, todos estamos enamorados desde chiquitos. ¡Comidita para Fogón! Porque es el primer Fogón del año. ¡Qué bueno! ¡Bravo! ¡Uh! Enseguida te vamos a contar quiénes vienen a cantar con nosotros, a hacer un poco de música. Pero antes, como les digo siempre, sí, el amor es fundamental en la cocina, pero con el amor solo no alcanza. De cocina algo hay que saber. Le damos la bienvenida a nuestra orquesta de cocinero. ¡Bravo! ¡Los cocineros de Morphi! ¡Qué río! ¡Bravo! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡La orquesta de cocinero! ¡Buenas tardes bibitos! ¡Buen Viernes! ¡Buen Viernes! Señores, bienvenidos Qué día, buenos días, eh Buenos días Lo vamos a hacer igual, ¿no? Buen día Aparte con todas las albóndigas que tenemos Hoy lo vamos a hacer igual Uy, que arrancó muy bien Está raro hoy Sí, opa No lo conozco, no puedo anticiparte nada No sé quién es No me hagas sacar panza que estoy con chumba blanca Hola ¿Qué tal, qué tal? Muy bien, bienvenido Bien Feliz Día de la Música para todos Me encanta Juanito Músico, muy bien Mañana es Día de la Música Tiene que ver con el cumpleaños de Spinetta No se pierdan la mesa del desayuno de hoy Pero, diga, ¿cómo te va? Muy bien, muy bien, muy bien Quiero cantarles una canción Te quiero cantar una canción, Gerardo ¿Me dejás cantarte una canción? Ay, qué... ¿Qué dejo? ¿Es chisto canción? ¿Cómo es? Bueno, si no me dejas cantar la canción te voy a contar un chiste Algo voy a hacer Yo te dejo las dos cosas Ahora arrancá por el chiste Oh, bueno, por el chiste Entonces, mirá ¿Vos sabés que la quinta sinfonía de Beethoven se la dedicó el papá? ¿En serio? Sí ¿Sabés por qué? ¿Por qué? No, por qué Porque dice para papá Para papá Es un chiste desafinado Dale Déjame cantarte una canción Dale, déjame cantarte una canción Dejá cantarte una canción Bueno, te dejo A ver No Dale, bueno, te dejo No, 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 no Es chisto canción Yo te lo he visto la vez pasada ¿Querés la canción? Sí, cómo no Te traje una canción, ¿sí? Sí Le hice la banda La banda de Morphe ¿Qué es eso? Espera, no, porque no se va a escuchar La música de Morphe Ajá Es estilo Payne Cero Fan ¿Sí? Dale a ver Payne Cero Fan ¿Qué es eso? Sí, 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 sí ¿Qué es eso? Sí, 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 sí Da la sensación que no tenés dientes Sí, 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 sí No, no ¿Te gusta? Lo que da la sensación es que no tiene oído, no dientes Ese es uno de los mejores cantantes que conozco Es rarísimo ¿Cómo hiciste para hacerlo mal? Vos que todo lo haces bien ¿Sabés lo que pasa? Que este lo rescaté de la basura, ¿viste? No Porque yo ando ahí hurgando ¿Lo metiste en la boca? Sí, creo que estaba envuelto el pollo que hicimos ayer O el otro día en esto Y lo saqué para ponerme a jugar Me gusta el look que tenés, ¿eh? ¿Te gusta? ¿Qué clase de música haces habitualmente? Yo hago un poco de todo Un poco de todo Este, mirá Tengo el otro día un amigo ¿Sí? A un amigo Sí Se iba a operar Y le dice al doctor Doctor, después de la operación ¿Puedo tocar la guitarra? Y el doctor dice Claro, por supuesto Ah, buenísimo Porque nunca aprendí No ¿Cómo? ¿Cómo? No No estaría bueno lo que estamos escuchando ¿Qué tenés colgado ahí? ¿Qué dices? No, se me pegó algo No sé qué No tenía remate Yo propongo Juanito Músico Conmigo no te inspiraste Yo no entiendo Fijate si cerca de Cari Te dará una inspiración Y podés cerrar esto del día del músico Y ya arrancamos con las albóndigas Ya vas a ver lo que se come hoy Después de una cancioncita Fijate si te podés inspirar con algo A ver A ver, vamos a ver Pero que los quiero un poquito más cerquita A vos también te quiero más cerquita Le gusta hacer Le gusta hacer Está cariñoso Ahí está Ahí vivimos Me agarra Entonces Bueno, a ver Un poco de música, maestro Quiero dar las gracias A las canciones ¡Bravo! Que transmiten emociones Quiero dar las gracias Por lo que me hacen sentir Debo admitir Debo admitir Que con la música Vuelve vivir Por eso Quiero dar las gracias Por ese don en mí ¡Bravo! ¡Muy bien, Juanito! ¡Losos! ¡Quillo! ¡Bravo! ¡Huanito! ¡Animal! ¡Muy bien! ¡Bien, animal! ¡Losos! ¡Qué grande, Juanito! Yo no lo escucho, Iván Me dan ganas de jugar A lo que dijo Karina Al final ¿Sí, no? Sí, pero no lo escucho, Iván ¿Iván? Sí, sí, sí Perfecto Parece que tendríamos Que ir a la mesa Pero qué bueno Que estuvo esto, ¿eh? Muchas gracias Y gracias a la música Conté Moria Que quería jugar Por el juego más tarde Pensé que era un fraude Pero no, ¿viste? Siempre parece que es un fraude Pero no Es un talento Después si tenemos tiempo Vamos a jugar a algo Pero si tenemos tiempo Contale a la gente Cuál es el juego que proponiste Porque parece que todo Se quedó bastante caliente Con lo de ayer ¿Viste? Con lo de la lata La pateada Los labios pintados Cayeron muy bien los dos Con los labios pintados En el público, ¿eh? Hubo muy buenos comentarios En Twitter Bueno, y a partir de eso Se generó una competencia Entre vos Y Ariel Rodríguez A ver quién tiene No hay competencia Más sostenido el canto Más fiato ¿Qué? Fiato Fiato Que sería mostrarles Lo que tendrían que hacer En eso no tengo competencia Vení, Ari, vení No tengo competencia ¿En qué? ¿Qué? ¿Qué sos bueno? Fiato, ¿eh? ¿Qué sos bueno? Fiato ¿Te equivocaste? No es Te confundiste en letra ¿Qué que hacer? Oh, así Claro Mostrale, mostrale Cómo hay que venir Ariel, vení Crecedón en mí Ah, bueno Con cronómetro, ¿eh? Con cronómetro Es un crack Es un crack Es un crack Ahora Ya lo conté Ya se atoró Eso es psicológico Que estás tosiendo Sí, lo pensé y tosí Escuchame Lo pensé y me faltó el aire Lo vamos a intentar ahora mismo Así podemos ir El que más lo sostiene Gana Si quieren, siéntense Dan la información Belén Y yo lo sostengo atrás Mientras la da toda la... Dan el micrófono Uy, qué cantero que te viní Para, para, para Ari, esta no es mía Esta es de Karina ¿Con micrófono? Sí Con micrófono, por supuesto Vení acá adelante Vení, vení Vení, vení Sí Hacemos, hacemos Hacemos Repirá primero Para, para, para Hagamos una cosa Pongamos la canción dos veces Y cuando llegue ese momento Lo dejás solo Ariel, ¿vale? ¿Poné la música? Es con cronómetro Es con cronómetro Por supuesto, claro ¿Así? De nuevo A ver Quiero dar las gracias A las canciones Que transmiten Mi ilusión Quiero dar las gracias Por lo que me hacen sentir Debo admitir Que con la música Vale vivir Por eso Quiero dar las gracias Por ese don Ero Y muy bien ¡Groso! No, no, no ¡Groso! No, no Paso, paso A mí Muy bueno Muy bueno Le salió conmigo 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 ¿Por qué hace lo que querés? No, no, no Yo te voy a contar lo que pasa acá Pero lo hizo como el tuje Te voy a explicar por qué Porque él estudia para ser relator de fútbol Y lo que acaba de hacer Es un gol Lo que acaba de hacer es cantar un gol Tenés razón Él estudió, tomó clases porque me lo contó Para ser relator Igual medio Mariano Clos Con la A lo hizo Medio Mariano Clos Entonces La gracia es hacerlo con la A En todo caso Y cantando Yo creo que me ganás Yo creo que me ganás Pero es cantando Por ese donen Gol Marco Rubén Gol No es eso No es eso Es cantando Pero si venís cantando es otra cosa Le damos otra oportunidad Y contamos con los dedos Estás poniendo el cronómetro, ¿no? Muy bien Dale, va Dale que hay que ir al estacionamiento Cronómetro en pantalla Quiero dar las gracias Como cantando Como cantando A las canciones Que transmiten emociones Quiero dar las gracias Por lo que me hacen sentir Debo admitir Que por la música Que por la música vale vivir Por eso Quiero dar las gracias Por ese don en ti Que por la música Que por la música No pierde ni a la bolita Que lindo que perder cuando uno hay que ponerse una tanga O pintarte los labios No apostamos nada por suerte Es que se ríe y pierde Voy a decir algo Para que la gente nos vaya conociendo A todos Es una competencia Que vino a plantear esta mañana Ariel Rodríguez Ah, muy bien Ah, hizo trampa A saber tuyo Porque se ve que sabía que podía Quiero que todo sea transparente No fue una idea tuya Fue una idea de él Que sucio sos, eh Que mugriento sos, eh Se sentía seguro Se acababa de reconocer como un caballero Que mugriento sos Que cosa, eh Por eso quiero decirlo, viste No importa La segunda competencia que se viene Va a ser Fondo Blanco de Leche de Almendras Te quiero ver tomar la leche de almendras Te quiero ver tomar la leche de almendras Pero bueno A ver Eh El desayuno de hoy La mesa de desayuno de hoy Es una mesa de desayuno Que se llama Almenda El desayuno Almendra Por la mítica banda de Espineta Se celebra en la Argentina El Día de la Música Justamente Para celebrar el nacimiento Del flaco Espineta Y es poco lo que se puede decir Sobre el asunto Que no se haya dicho ya Tres cositas sobre Espineta Que a mí me dan ganas de contar La primera Fue bueno No todo el mundo No todo tipo talentoso Es bueno Espineta fue bueno Los que yo conozco Que lo conocieron Hablan de un bueno Es un bueno Un bueno Un bueno con los demás Fijate que Tenía una cosa muy particular A mi juicio muy particular Que Sin meterse De lleno en política El tipo estaba siempre Al lado de los buenos Y además Tenía como una suerte de Reacción exagerada Frente a la estupidez humana El tipo estaba más allá De lo que pasaba acá La estupidez humana Lo sublevaba Fue muy duro Cuando opinó Sobre el cromañón La bengala perdida Que esa canción La estupidez humana Lo sublevaba Bueno Su compromiso Con el colegio Ecos Era Me parece a mi Un militante de eso Un militante Y sobre todo Fue un poeta Yo me pasé la secundaria Diciéndole a mis amigos De manera muy canchera Espineta no se entiende Espineta no se entiende Yo escuchaba a Charly García Escuchaba a Fito Paz Y Espineta Espineta no se entiende Y yo me creía gracioso Porque Espineta Espineta no se entiende Al final Vos vas viviendo Y Espineta te espera ahí Yo digo que las buenas canciones Y los buenos poetas Funcionan como un botiquín Son como un botiquín Vos lo tenés ahí Vos no te clavas Un certal Por si te duele la panza mañana No es así Lo tenés ahí Pero cuando te duele Te salva la vida Las canciones buenas Los poemas buenos Funcionan como un botiquín Y ahí te está esperando Espineta Ahí te está esperando Espineta Y un día Vas por la calle Y ves un pibe Porque hay cosas Que no cambian Viste que Todo lo demás va cambiando Y hay cosas Que lamentablemente no cambian Y escuchás Plegario a un niño dormido Plegario a un niño dormido Este Sueña que es un gorrión Que va a ir a lugares Que no va a conocer jamás No es textual Pero es la idea Y decís Uh Te esperaba Espineta Y un día Está frente a una muchacha Y dice Che loco Muchacho Ojo de papel ¿A dónde vas? Es mejor Que un compendio Es un verso Los versos te esperan Cuando vos lo necesitas Como te espera el marteolante Funciona así La verdad es que funciona así Espineta se entiende Y la parte de Espineta Que no se entiende Es la parte de la vida Que vos no entendés Y la vas a ir entendiendo A medida que vayas viviendo Por todo eso Hoy el desayuno Funciona como un doodle Me emociona un poco Porque la verdad es que Lo que me pasa con estas cosas Es que se muere Espineta Se murió Bo Y era otro día Es la sensación De que Los garcas Es como que se reciclan Y aparecen El mismo garca Con nombre nuevo Con cara nueva Con traje nuevo Y aquellos tipos Que de alguna manera Nos ayudaron a ser Lo que somos Nos ayudaron a ser mejores Si bien ahora Hay mucho talento nuevo Por suerte Siempre hay Pero aquello No vuelve a aparecer Pero permanece Si permanece Pero los yotos Se reciclan Y estamos más solos Cuando se muere Espineta Cuando se muere Uy A mi me parece Que estamos más solos A Espineta le gustaba lindo La portada de los discos Los shows A Espineta le gustaba lindo Y a nosotros Nos gusta lindo Por eso el desayuno de hoy Es el desayuno del mendra Porque lo rico Así lindo Es más rico Muchacha Ojos de papel ¿A dónde vas? Quédate hasta el alba Muchacha Pequeños pies No corras más No corras más Quédate hasta el alba No corras más Tu tiempo es hoy Tu tiempo es hoy Y no hables más Muchacha Corazón de risa Fajores crocantes Fajores crocantes De almendras y chocolate Rellenos de almendras y miel Biscotti de almendras Pudín de almendras y chocolate con leche Lo del medio Lo del medio Lo del medio es el estolen con pasta de almendras Leche de almendras Y cuadraditos de almendras y caramelo En este desayuno En este desayuno de almendras Martita María Belén La elegancia y las noticias Muchas gracias Qué lindo que canta Martita Una bestia Todo lindo Buenos días Qué tramposo sos Buen día Bueno Hoy Desayuno almendras Todo tiene almendras Chicos Al ataque Al ataque Chicos Todo 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 con almendras El estolen Como dijo Gerardo Que es como si fuese una masa de pan dulce Rellena con mazapán Pasta de almendras Que es lo que conocemos comúnmente como mazapán Tenemos unos budincitos con almendras y chocolate Biscotti Que les acabo de agarrar Ari Que es como una galletita crocante Con almendras por dentro Los cuadrados que vamos a hacer ahora Con caramelo Avellanas Almendras Un montón de frutas secas Y azúcar negra con miel Masa fila Rellena con almendras Y miel Y unos merengues De almendras Rellenos con pasta de almendras Leche de almendras Para beber Todo almendras Buenísimo Qué lindo Rubia Ya vemos que Ariel está mojando En la leche de almendras Ahora que lo probó le decimos Esa es leche de almendras ¿Te gusta? ¿Te gusta? A ver Ven Ven ¿Cómo está este muchacho? Estás comiendo mucho Estoy innovado Ariel Me molestó Me molestó la complicidad Que tiraste como tuya Una idea que era A ver Me molestó Me lo voy a cobrar un día de esto Bueno Muchas gracias ¿Cómo tal? Muy rico Yo no pensé No pensé Que tenía una segunda intención Una segunda mala intención La de Ariel Yo pensé que era una propuesta Para hacer un juego divertido Como ayer No sabía Que él tenía La segunda intención De ganarte descaradamente Porque sabía Que iba a ganar No pasa nada Lo dejamos Ya nos lo vamos a cobrar Lindo estuvo Me gusta cuando hacemos Un desayuno de estos Pensando en alguien Me gusta de vez en cuando Pensar en un artista Como hizo Cali el otro día Hay tapas de discos Hay tapas de discos De vinilos Ay si esto es divino Si si Yo los tenía La verdad es que Es como ir al cuarto del colo El mejor amigo Bueno Chicos Todo muy bonito Pero Mar del Plata Se juega la temporada Este fin de semana Este fin de semana Arrancó floja Levantó un poquitito Anabella Mecina ¿Cómo está la cosa por allá? Y hoy chicos Les tengo que decir Que amaneció Muy lluvioso Hubo una tormenta Eléctrica Impresionante A la madrugada Realmente Caía de todo El cielo Y de hecho Miren Siguió lloviendo En el transcurso De la mañana Hay una máxima De 21 grados Ahora hay mucho Viento aquí Así que Como pueden ver El panorama Están las playas Desiertas A esta hora Obviamente Porque los turistas Están desayunando Bien calentitos Cada uno En su departamento En el hotel Y por eso Hoy estuve corriendo Entrenando Por eso me vieron El atuendo De zapatillas Estuvo muy linda Aunque un poco lluviosa Si hay que entrenar Hay que hacer algo Y por eso estuve Con un grupo De runners Muy experimentado Yo no tanto Pero bueno Intenté aunque sea Seguirles el paso Corriendo Haciendo un poco De ejercicios Entrando en calor Y como decía Gerardo Este fin de semana Es fundamental Aquí en La Feliz Porque se espera Muchísimo Muchísimos turistas De hecho ya Hay un 90% De reservas En los hoteles Y un 100% En la ocupación De los hoteles Cinco estrellas La realidad es que Con el superclásico Y tantos Recitales Que se esperan Para el sábado Y para el domingo Muchos turistas Ya están llegando A La Feliz Desde Buenos Aires Así que por supuesto Los marplatenses Están esperando Con los brazos abiertos Muchas gracias Anabella Ojalá Ojalá funcione El fin de semana Que esté previsto Claro Que hay mucha reserva Y que está previsto Que va a levantar Ahora entiendo Por qué mi hijo Se va a Mar de Plata Hay recitales Hay de todos Se va con los amigos Hay de todos Claro Vamos ¿Qué edad tiene tu hijo? 21 Mayor 21 21 mayor de edad Ya puede divertirse Tranquilo Anabella muchas gracias Volvemos en un ratito Muchas gracias De verdad Antes de atacar las noticias Si ¿Qué se come? Se come unas albóndigas Mirá lo que es esto Gerardo Tengo 120 albóndigas De carne tremenda A plancha Pincho de albóndigas 2, 3 Acá me falta una No te puedo creer eso Acá me falta una Acá me falta una Yo puse 6 albóndigas por pincho Y acá tengo una que me falta ¿Cómo fuiste vos? Te juro Todavía no Pero si me la dan Yo encantada de la vida la como Esto es el postre Yo pienso por el postre Después de la comida Atentico en esto No me diste ¿Qué la comió? 119 albóndigas ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Después lo hablaré No, no Pero quiero contar Yo no fui Porque cuando quise hacerlo Cuando me quise robar un albóndig Hoy temprano Vino uno de los muchachos Y me dijo No, le falta Porque claro Para presentarlas Le faltaba Pasarla por la plancha Y no la toqué No me dejó tocarla Te cortan la mano Si la tocas Ah, literalmente Claro Yo sé lo que es eso Bueno Hay 119 albóndigas Hay 119 albóndigas Son muy ricas, ¿no? Son buenísimas Y lo hacés a la plancha A la plancha Totalmente a la plancha Con una cebollita Que arranca la plancha Y esto termina Dentro de un pan ¡No! ¿Qué te puede doler? ¡No! Con una batallita de tomate ¡No! ¡No! Para arrancar el primer fogón del año Así se lo digo Pero, perdón Hay 119 Me da bronca que sea 119 igual 119 ¿No necesitas que sea par? No ¿No necesitas que quede 118? Pará, pará ¿Vamos a hacerle un favor? Sí, yo Es que quiera No, acá tenemos el desayuno Vamos por par Vamos por par María Belén no tiene problema Igual es mezclar lo dulce con la albóndiga No, pero Te juro que no Te juro que no Muy bien Vamos con Ariel Mientras nos robamos una albóndiga Ariel Deportes No se pierdan el final Para ustedes, para las chicas en casa No se pierdan el final Compacto de un minuto No se pierdan el final Lo único que digo Producción de calzones ¿Eh? Ah, bueno De un jugador profesional ¿Eh? En un minuto nada más Arrancamos con el superclásico Mañana hablando de Mar del Plata Mañana tenemos fútbol Importante del Grande ¿Por qué hago la diferencia Diciendo del fútbol importante del Grande? Porque hasta aquí muchos equipos Habían jugado con suplentes En los partidos de verano Lo cual es de imaginarse Teniendo en cuenta las distintas pretemporadas Pero todos sabemos lo que significa un superclásico en el verano Por lo tanto arrancará con todo Uno cree que van a jugar los titulares de los dos equipos Que vamos a ver a Tevez y Osvaldo, por ejemplo En Boca Y que en River vamos a ver a los titulares también Más allá de que River empezó más tarde Igual esperemos a las próximas horas Pero evidentemente vamos a tener un muy buen superclásico Tengamos o no a los titulares Es un superclásico Y evidentemente estamos hablando de un partido importante Siempre a partir de un superclásico Es un momento bisagre en el verano Es como que empieza el fútbol a partir del superclásico Más allá de muchos partidos que se jugaron Cambiamos de tema Segundo tema tiene que ver con Mascherano Mascherano que fue a juicio Que va a tener que abonar Ahora les quiero dar los números Para cerrar un poquito el caso Por un lado me parece Saben cómo fue esto Por fraude fiscal Tuvo que presentarse Y va a tener que pagar una multa El fraude aparentemente fue por evadir impuestos Por 1.800.000 euros Aparentemente Se habla de un año de cárcel Y 815.000 euros de multa Y aparentemente terminaría pagando 22.000 euros De todo eso Terminaría pagando 22.000 euros Y no va preso Porque es un año Y además tienen en cuenta los antecedentes Por buen comportamiento con el fisco Antes pagaba por lo menos Excelente que La verdad que vayan detrás de todos Todos tienen que pagar los impuestos Me parece maravilloso Si llega a juicio por 1.800.000 Y termina pagando 20.000 Algo que está mal Pero bueno Esto lo pasará Grande estrella del fútbol mundial En España Por ejemplo A Leo Messi le va a tocar Tres o cuatro días Antes del comienzo de la Copa América Pasar también por Esta misma imagen Que veíamos recién De Mascherano Cambiamos de tema De él hablamos Creo que una vez por semana Y hoy de nuevo es noticia Porque Juventus Acaba de decirle que no A una oferta de 80 millones de euros Por Dybala El chico Un fenómeno Que tiene 22 años Que jugaba en el Instituto de Córdoba Que cuando empezó a jugar En primera división Estudiaba Y nosotros lo cargábamos Iba a jugar al fútbol Y le decíamos Mañana tenés examen Ese pibe que hoy tiene 22 años Es una estrella de Juventus Lo quería el Barcelona Ofreció 80 millones de euros Y Juventus dijo que no Se queda en el fútbol italiano Lo cual habla muy bien de él Recordemos que hoy Se está pensando Esto ya lo dije Y lo vuelvo a decir Porque realmente Es muy bueno el titular Para presentarles a Dybala Si no lo conocen Hoy Si presentamos a Neymar y Dybala Como los que siguen a Cristiano Ronaldo por edad No estaría nada mal Sobre todo teniendo en cuenta Que Dybala cada vez crece más Viene de jugar en el Palermo Pasó a Juventus Y ya es ídolo de Juventus Que es un club muy importante Bueno, eso habla de lo que es el chico Cambiamos de tema Si ya le agregamos dos árbitros más Detrás de los arcos Recordemos Árbitro principal Asistentes Cuarto árbitro Ya son cuatro árbitros Dos asistentes detrás de los árbitros Parece que queremos agregar un séptimo En el fútbol argentino ¿Cómo sería el séptimo árbitro? Miren esta imagen El que cobra directamente El séptimo hay una caja Así es el que cobra No es así Mira Con un monitor Arriba Ese me gusta más Mirando la pantalla Está bien Les gusta más Esto en general es la idea No solo de Gerardo Sino en general Les gusta la idea Ahora Dos temas Uno El árbitro tiene que aceptar Que otro árbitro Venga a decirle Che mirá Este es un tema Que en el fútbol argentino No estamos acostumbrados Segundo Cuando este árbitro Opine distinto Del árbitro que está dirigiendo En la cancha No, pero se lo va a decir por acá Se lo va a decir por la Se lo va a decir por la Claro, lo que pasa Que por ahí El árbitro de la que está en la cancha Cobra algo Cobro, penal Y no es Y el de arriba me dice No es Y después el que está dirigiendo Dice Che, para mí era No nos olvidemos Que es un tema de opinión El fútbol No es un tema de La línea Entró Una cosa es para Entró, no entró Que me parecería bien En tal caso Por eso digo Está bueno usarlo En ciertos casos Hay que tener cuidado Con cómo lo utilizar Y el último tema Es lo que buscábamos A lo que íbamos Para ustedes Cristiano Ronaldo Haciendo publicidad De calzoncillos Su línea de calzoncillos Pero miren la manera De presentarlo, mirá Haciendo jueguitos Mirá Qué colorido Luli aplaude Luli aplaude Luli aplaude Es para aplaudir Es para aplaudir Es para aplaudir Belén Es una escultura Digo una cosa ¿Cuánto diseño Luli, no? ¿Te digo una cosa? Mirá Con colores Está bien Está muy bien Qué monstruo, ¿no? ¿Eh? Jugar al fútbol ¿Eh? Luli, te gusta Cómo juega Y ponerte los calzones Que te quedan así Los calzones Hacés jueguito Esta tarde voy Bueno Esta tarde a las 3 Viene a jugar al fútbol Gerardo esta tarde Viene a jugar al fútbol Me voy a presentar así Ah, bueno Igual Ahora que se va a presentar Llegamos a la cámara La pintada de labios De ayer La única diferencia Es que tengo un poquitito Más suelto el elástico Pero Todo lo demás es igual Todo lo demás es igual Bueno Si ustedes quieren saber De cuánto va a ser La inflación este año Seguramente ¿No? Bueno, según el presidente Macri Ya se los voy a contar Antes porque se habló Todo el día El tema del Fondo Monetario Internacional Si le vamos a pedir un crédito No, no se le va a pedir Ningún crédito Dijo Macri Se le va a pedir A otros organismos Y se va a cumplir Con la cláusula 4 Que tiene que ver Con ese monitoreo técnico Que hace el Fondo Monetario Que antes nosotros No le dábamos No le dábamos los datos Por el IPC Por eso dice que hay transparencia Ahora del INDEC Y también del Banco Central Pero no se le va a pedir Ningún crédito La inflación según Macri Va a estar más cerca del 20 Que del 25% Ahora vienen las paritarias Así que bueno En base a eso se va a acordar Otro tema Máximo Kirchner Se ha quedado sin despacho Por lo menos momentáneamente Porque el presidente De la Cámara de Diputados Emilio Monzol Le cambió la cerradura Y además le puso Una faja de clausura Dicen desde el kirchnerismo Que le falta una carpeta Y que no pueden entrar Para buscar esos elementos de trabajo Y que si bien En base a las declaraciones De Monzol Ellos digamos Pueden reubicar Los despachos De los diputados Por usos y costumbres Dice por ejemplo El Cuervo Larroque Que eso se arregla Entre diputados Así que por ahora Máximo Kirchner Está en Santa Cruz Y no tiene su despacho Y otro tema Que se ha viralizado Un video lindísimo Que tiene que ver Con un monito Que es protector de animales Por lo menos De este perro Que lo encontró En Desamparo Por las calles De la India Y lo tomó Digamos Para su cuidado Su protección Si lo protege De otros perros Por ejemplo Que vienen a atacarlo Y hasta lo ayuda A comer Ay que tío Precioso Muy lindo De verdad Gracias María Belén Que alta política Se discute En el Congreso Últimamente Están en lo importante Los muchachos La verdad es que Está picante El asunto Hay que escuchar Las dos campanas Por un lado La que contó María Belén Que es la de Che la tradición Dice que este despacho Me queda a mí Y la verdad es que Los usos y costumbres Son una ley Dentro de Esta clase de instituciones Porque no hay reglamento Funciona así Y por otro lado También hay que decir Que el presidente De la Cámara Que es Emilio Monzó Dice Mirá Lo que no asumen Es el resultado electoral O sea Con la nueva conformación Hay que redistribuir Distinto Parece que El Frente para la Victoria Tiene un piso entero Y la verdad es que Entre las Por primera vez En mucho tiempo Entre las dos opiniones No parece haber Ninguna que sea mentirosa Es decir Es una cuestión De criterios Evidentemente Hay que ver Cómo lo resuelven Igual Es con lo que nos entretenemos Lo importante Está pasando como siempre En otro lado Pero antes Lo importante para nosotros Es esto Claro Cocinar Están buenísimos Mirá Yo nunca creí Que me iba a gustar Un cuadrado de almendras No es lo mío No es mi tipo de dulce Tiene caramelo Tiene una cosita Medio cítrica La masa Para mí Puede ser eso Tiene naranja Y tiene limón Cuadrados de almendras Y caramelos Qué rico Cómo se hace Santal Se hacen Se hacen Re contra fácil Chicos Arrancamos Tenemos la masa Por un lado Y el relleno Por el otro Arrancamos Por el relleno Que tiene poquitos ingredientes Y una técnica Muy simple Es una ollita Al fuego Que la vas a arrancar Poniendo un poquito de manteca A calentar A fuego bajito Ponés a calentar manteca Y le agregás El primer endulzante Que es miel Muy bien Ahí va ¿Ves? Te vas agregando miel A la manteca Es muy rico Es muy rico Chicos De verdad Son esos que no fallan Que cuando los mordés Tienen como caramelito Para parecer el crocante De la fruta seca Están tremendos Fuego bajito Manteca y miel Lo dejas A con ratito Que empiece a hervir Mientras tanto Te voy contando Cómo es la masa Una masa quebrada Simple Que te voy a enseñar Que arrancas Con la línea Cuatro ceros Pero te voy contando Que si vos querés Hacerlo con la base Del cheesecake De galletitas Con manteca Funciona perfecto Ah buenísimo Funciona igual Se puede Se puede No pasa nada Digo por si No tenés ganas De ponerte a amasar Claro O no tenés mucho tiempo O no tenés tiempo También aplica Lo podés resolver así Vas a moler Medio kilo de galletitas Le agregás 250 de manteca Siempre mitad de manteca Así es De galletitas Y con eso haces la base Si tenés tiempo Ganas Te hace el fin en tu casa Ahí querés Te pones a hacer Esa masa facilísima Que arranca con Ahí va Desarmando harina Con manteca Arenado resuelto Está listo Manteca y harina Hicimos un granulado No metemos la mano Porque no queremos calor Acá dentro Claro Que no se nos rea la manteca Siempre te digo pomada Pomada Hoy sabés que te digo Helada La manteca helada Para estas masas Cuanto más fría Mejor Mejor te va a quedar La masa quebrada Le incorporamos Un poquito de azúcar De arenado Y ahora ¿Con qué la unimos? La unimos con Un huevito Y si te hace falta Un chorrito de agua Helada Lo que no queremos acá Es por un lado Transmitir temperatura Y por otro lado Generar gluten Claro Porque queremos Una masa quebrada Friable Arenada Que la muerdas Y se desgrane Claro Esas masas Que son las de la pasta No queremos derretir la manteca Exactamente La de la pasta afro La de la lemon pie La de la tarta de frutillas Esa que la comes Y te queda bien quebradita Vas a ir uniendo Ahí sin amasar Sí Súper importante Sí Agregas el agüita Unís sin amasar Y como te digo siempre Las masas que tienen manteca Que necesitan Reposo ¿En dónde? Para que la manteca Vuelva a solidificar ¿En dónde? En la heladera Como tiene que ser Necesitamos que la masa Vuelva a estar durita Vuelva a estar Firme Así como está Te la llevas a descansar A la heladera Hasta que Hasta que la manteca Este dura Y ves que me cuesta Que no es una Endurece bien Endurece bien Porque tiene una buena Cantidad de manteca Sí Ahí ¿Qué vas a hacer? Dos técnicas La primera Tenés un palo de amasar Pones un poco de harina Estirás La segunda Más fácil La hacés con los chicos Agarrás pellizquitos Fijate que yo me dejé Un pedacito Para mostrarte Pellizquito de masa Vas completando la base Sí De un molde Cualquiera asadera Tartera Lo que sea Te asegurás con un poco de papel En un niño abajo Para que no se pegue Y ahí vas completando Todo el fondo de La tartera La plaquita Buenísimo El molde que vos Súper fácil Así ¿De qué grosor? Finito, Cari Calcula más o menos Un centímetro 0,5 0,8 Un centímetro No más de un centímetro No más de un centímetro Que te quede una base finita Bien ¿Qué haces con esto? Te vas al freezer A la heladera Unos diez minutos Sí Queda bien durita La vas a blanquear ¿Qué significa blanquear? ¿Qué? Es una precocción O sea La voy a cocinar Un ratitito Sí Unos cinco minutos Hasta que te quede así ¿Ves? Que está blanquita Pero no está totalmente cocida Claro ¿Por qué? Porque este relleno Vuelve a ir al horno Una vez Claro Si yo la dejo muy dorada Lo que va a pasar Es que vas a volver al horno Y te va a quedar el relleno cocido Y la base quemada Así es Si vas de crudo No Si vas con todo de crudo Se cocina el relleno La masa queda cruda Tampoco funciona Muy bien Entonces Esta técnica Cinco minutos de horno Te queda la masa blanquita Te la reservas acá Y mientras se enfría Vas a terminar el relleno Volvemos ¿Qué tenemos? Teníamos manteca Y miel Y miel Nada más Ahí vamos a incorporar Azúcar Que yo elegí reemplazar Parte del azúcar blanca Por negra Ah, muy bien Solo porque me gusta Solo porque me divierte así Si vos querés todo blanco Usá La que tenés en casa Es toda blanca Vas con todo azúcar blanca No pasa absolutamente nada Fijate que ahí Esto se disuelve En un segundo Si teníamos manteca Bien caliente Con la miel Se disuelve En un segundo Cuando se disuelve ¿Qué vas a hacer? Le vas a apagar el fuego Y vas a agregarle Apenas un poquito De crema de leche Ahí está la suavidad Ahí está lo untuoso Que vos le diste al relleno Ahí lo tenés listo Y por otro lado El toque que sintió Gerardo Que es ahora De un buen paladar Porque la verdad Que es un toque No es que tiene mucho Pero el que tiene buen paladar Lo percibe Es un piropo Te agradezco muchísimo Es un piropo de todo Te agradezco Reconoció que tenés Un buen paladar Un buen paladar Si no fuera porque Justo me piropeó Cuando me estaba Por llenar una abóndiga Te digo que era preciosa Estaba justo No, estuviste de vino igual Me salió mal, chico Bueno No, estuviste genial Bueno, entonces Mezclamos almendras Avellanas, castañas Y pasas Algo de lo que te cuento No te gusta Sácalo Bien No te gusta la pasa Reemplazalo 100 de pasas Por 100 más de almendras Claro No te gusta la castaña Reemplaza 100 de castaña Por 100 de nueces Me da igual Lo que importa Es que haya 400 de frutos secos Para esta receta que te paso Perfecto Hay Rayadura de naranja Sí No, no, no Yo rayo acá Para que no se vea Para que no se vea Para que no se vea 18 Había que emparejar Perdón, ¿por qué te quedás En lo menor? Mirá los tuits Qué gran mesa Recordando al flaco Espineta Gracias por este momento Sí, bueno, es cierto ¿Por qué quedarte Que me estoy robando en algo Y mirá Tenés razón Ya aprendí en Telefé Mirando Morfi Escuchando esos bellos temas Gracias Desde Uruguay Muy bien ¿Por qué no quedarte Con el tributo Que hicimos Espineta Y caer en esta cosa De reta Que fue tan lindo Tenés razón Denunciar Mirá Ahí me piropea Habla y emociona Hasta las piezas ¿Viste? Y vos estás siempre En lo menor Es cierto No, pero además Le está haciendo un bien Un bien Todo el fin de semana Voy a pensar en esto Que me estás diciendo Emparejó tus albóndigas 118 albóndigas Está bien 118 Está bien Está bien Basta, no coman más O coman de dos Llegamos al momento Del almuerzo con dos Ese es el problema 118 117 Bueno, volvemos Mezcla de frutos secos Así le vamos cubriendo Mientras se roba alguna otra Rayadura de naranja Rayadura de limón Sí Esta mezclita Que te acabo de mostrar Con manteca Miel Azúcar Azúcar negra Y un poquito de crema Y un poquito de crema Ahí Crema Adentro Perfecto Ahí Adentro De la fruta seca Haces toda una mezcla Con esto Sí Así Impresionante Como tú Mirá Espectacular Acá tenés dos más Si la dejás enfriar Vas a ver Que solidifica un poquito Por la cantidad de manteca Que tiene Por la cantidad de manteca Que tiene Cuando está así apenas Un poquito durita Te vas a ir Arriba del molde Sin miedo Muy bueno Arriba de la masa Mucha fruta seca Y acá ¿Qué vas a hacer? Vas a bajar el horno Sí De 200 180 Que lo tenías A 160 O sea de la mitad Un poquito para abajo Y le vas a dar Más o menos Unos 20 minutos Muy bien Vas a ver que está blandito No pasa nada Sacalo blandito Porque como hay manteca Esto ¿Cuándo va a solidificar? Cuando se enfríe Claro Perfecto Entonces Lo sacás del horno Lo dejás enfriar En el molde Porque si no No lo vas a poder sacar En el molde No vas a poder Porque hay manteca Esto es medio caramelo Ahí Lo dejás enfriar Mirá como te queda Tremendo Ahí Te queda la planchita entera Y de acá De la planchita Cuadradito Bastoncitos Lingotes Muy guay Lo que quieras Ven y pul Lo que se te cante Lo vas cortando Es como un turrón Hecho en casa Totalmente Un turrón hecho en casa Lo podés cortar en cuadraditos Lo servís con el café Lo cortás en cuadrados grandes Te duran un montón Te quedan impecables Es un recetón Riquísimo Y fácil Hacelo Anotate los ingredientes La placa por favor Para hacer en tu casa Estos cuadrados De almendras Necesitas Para la masa Manteca pomada 220 gramos Azúcar 100 gramos Un huevo Harina 4 ceros 420 gramos Y media cucharadita De sal Para el relleno Manteca 200 gramos Miel Media taza Azúcar negro 230 gramos Y 60 gramos De azúcar blanca Ralladura de una naranja Ralladura de un limón Crema de leche 60 gramos Almendras 100 gramos Pasas de uva 100 gramos Avellanas también Y castañas de cajú 100 gramos 10 y 42 30 grados La temperatura Que calor en la ciudad Tremendo calor Nos vemos frente Yo me veo frente A dos desafíos El primero es no comerme Todas las albondias No tengo límite Yo podría comerme Las 119 Las 119 De verdad Ya 118 quedaron Claro Bueno Las otras 118 Se dice en mi caso No lo dudamos En esa película Cari tendría que tener el poder De hacer así Congelar todo Que nadie se entere Y cambiarte la albóndiga Por algo que no te gusta Vos vas a hacer así Te pon una bocha de kiwi ¿Cuánta maldad? Vos Ariel Rodríguez Estás mostrando la hilata Sí Se quedó caliente Ayer Con esa cara de tierno Con esa cara de dulce Yo tengo en el teléfono Una foto Yo creo que él no quiere Que se la publique Pero si sigue por ahí Bueno chicos Hoy Estamos celebrando El Día de la Música Hay canciones Que nos llegan al corazón Canciones que Arrancaron quizás Como de protesta Y terminaron En las escuelas En los actos escolares Víctor Heredia Es uno de esos autores Hoy Víctor Heredia ¡Bravo! ¡Qué bueno! ¡Bravo! Mira, te morís, ¿no? Ya me muero ¿Sabés qué tiene? Que cuando las volvés a escuchar Decir Ay, ni vos sabés Que te las sabés Y viene Gabriel Rolón La voz Muy bien Dos invitados Hoy restrena historias Historias en el diván ¿O el diván? Sí, historias de diván Historias de diván Historias de diván Hoy restrena en teatro Historias de diván Y nosotros para recibirlos Para recibirlo a Víctor Vamos a volver a hacer Nuestra sección Hoy no podemos fallar Karina, ¿cómo te ves? De energía ¿Cómo ves al grupo hoy? Yo la verdad es que A mí el hecho de que venga Víctor me da un poquito De resquemor ¿Viste? Bueno, ¿y por qué? Digo hoy No sé si es necesario Exponernos de esta manera Si le podemos hacer pasar Un buen rato ¿No? ¿Por qué? Mirá Esta obsesión Las albóndigas Están bien Te lo puedo asegurar Porque ya me he comido Ah, perdón, me comí una Las albóndigas están bien Para mentir Hay que tener buena memoria Las albóndigas Están bien La que me comí yo Y la que vi comer Pero no importa Ahora sí Nosotros creemos Que se puede Usaforafricar Cualquier canción ¿Se acuerdan? Usaforafricar Fue un disco Que tenía We are the word De Azugin Mirá un poquito Claro Era la manera En la que muchos cantantes Populares americanos Hacían esto A beneficio De África Fíjate Mirá Con actitud Mucha onda Usaforafricar Nosotros podemos Usaforafricar Cualquier cosa Y ahora Nos vamos a poner Usaforafricar Igual que eso Sí Nosotros le vamos a poner Toda la garra Está bien, gracias Le vamos a poner Toda la garra A Dulce Daniela Un hit Un hit De Víctor Heredia Que nosotros vamos a Usaforafricar Muy bien Sí ¿Están preparados? No No Vamos equipo Perdón De energía ¿Estamos preparados? La garra Siempre está arriba No me parece Siempre No me parece Yo los conozco Sicopelo Sicopelo Le vamos a poner todo Y antes de ir al corte Vamos a ensayar Cuando viene Víctor Sí Usaforafricamos Usaforafrica ¿Ok? Me encanta Listos Preparados Usaforafrica Dulce Daniela Muy bien ¿Quién empieza? Empieza Juanito Que es el que sabe cantar De verdad Vamos Juanito Esperando a Víctor Heredia A ver como nos queda Ella decide Cuando es de día Ella maneja el sol Que sigue Juanito Toda la canción Anda pintando Toda la casa Con trozos de crayón Ariel Rodríguez Rojo a los muros Verde al oscuro Mira que bien le queda Sillón del comedor Y un poquito de azul Muy bien Ariel Aquí en mi corazón Toda la chica El amarillo Tiene los muros Que ella no entiende Muy bien Las chicas Los varones Como es que pierde Sus hojas verdes El amarillo Atención Sopi Que no envejezca ¿Cuánta onda? Sopi Pinta en mi habitación ¡Sopi! Muy bien Sopi Un árbol verde Con hoja fresca Muy bien Sopi Pinta con tu corazón Del dulce Martita Te necesito Dulce Daniela Alguien que pinte aquí ¡Todo! Un mundo nuevo Pinta yo nena Pinta dentro de mí ¡Bravo! ¡Bravo! Me gustó Me encanta ¿Cómo estuvo? Bueno Para empezar estuvo bien Mucho mejor de lo que yo esperaba Sí Mucho 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 mejor Sí, lo dice Belén No sé si llega a él Pero está mejor de lo que yo esperaba Yo también ¿No? ¿Hay 118 albóndigas? Sí ¿Cuántas más le vas a agregar? Y voy a agregar unas 100 albóndigas más ¡Epa! ¡Qué tanto! ¡Vamos capitán! ¿Para qué? Estamos cerca de vivir el primer fogón del año ¡Qué bueno! ¡Bravo! ¡Bienes! 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 Vamos a hablar de todo Y por supuesto Infaltable Tenemos comida de fogón Aprendemos a cocinar para el fogón ¿Qué tenemos? Albóndigas de carne Albóndigas de tamera Riquísimas Que voy a hacer unos pinchos ¿Sí? Ya liberé la plancha Estoy calentando la plancha Llegaron todos los pinchos Muy bien Y les voy a enseñar a hacer unas albóndigas riquísimas Sí De verdad Muy ricas A la plancha A la plancha Estupendo Nunca en la vida hice albóndigas a la plancha No, pero ahora lo vas a ver Mirá cómo han quedado Fíjate cómo van quedando Ves, las voy poniendo en el pincho Excelente Pongo 6 por pincho Y las voy a calcular Son todas del mismo tamaño Y si no Si traemos la balanza y las pesamos Segura que pasan todo lo mismo Sí, 10 gramos de diferencia una y otra ¿Es cierto? Exactamente Obvio Obvio Obvio, pero Emanuel con todo Tranquilo No hay ninguna duda Con buenas que están no te va a llenar Están buenas ¿No? A mí me encantan las albóndigas A mí también Me encantan las albóndigas Inexplicablemente me gustan muchísimo las albóndigas Y poco las hamburguesas Que es lo mismo Es lo mismo, ¿no? Es lo mismo, básicamente Es el mismo restaurante Es lo mismo No, y no, no es lo mismo Es lo mismo La preparación Por ahí la forma de cocción Ahora Sí No sé Las cuatro que me comí hasta ahora ¿Cuatro? ¿Cuatro? Sí Ah, era mucho Ciento Ya le sumó dos más No, pero pará ¿Quién te va a estar confesando? Tenemos entonces Había ciento ¿Cuántas había? Veinte Ciento veinte ¿Cuántas hay? Había ciento No, había ciento Dieciocho Ciento dieciocho Ciento dieciocho Ciento dieciocho Ciento diecio salbóndigas Tenemos para recibir a los albóndigas Bueno, perfecto Bajaron tres albóndigas en cinco minutos Hagan la cuenta A ver si llegamos a las doce y a las dos ¿Cómo se hace? Bien, ¿cómo se hace? Arrancamos con el relleno Sí Carne picada Comino, ají molido, perejil Ajo picado y cebolla Sal y pimienta Con eso te resuelve una salbóndida Terrible, rica Yo voy a poner toda la atención En esta receta No sé si a todos les pasa Pero sacarle el gusto a la carne picada De carne picada Exactamente, es cierto ¿Tenés un secreto para eso? Tengo un secreto que es todos los condimentos y todo el amor Que le voy a poner Y fíjate con que arranco Voy a prestar atención Es viernes chicos ¡Es viernes! Mirá como arranco En la plancha, en una sartén lo podés hacer Acá tenemos la plancha que podés meterla tranquilamente a las brasas O sobre la hornalla Empiezo con cebolla Fíjate, mirá Cruzado así porque este fuego es más fuerte Y este también, ¿eh? Lo explico por la duda Nada más que hice un estudio Hice un estudio de temperatura Un estudio calórico Sobre la... Este chico no está bien Bien, perfecto Eso dicen Le pongo sal Le pongo pimienta Bien ¿Sí? Y empiezo a... ¿Sabés que viene Gabriel Rolón? Lo sé Mirá que es un tocado Por ahí nos puede dar una ayudita con Santiago ¿Sabés que es una buena oportunidad? Entre otros Porque no sos el único que lo necesitó Claro Ojo, tampoco me tiré todo a mí No, pero sos el que está en el estado crítico Mirá que bárbaro Ahí está Bueno Hoy a Gabriel Rolón debiéramos contarle El mayor... El mayor toque... No llega hasta el toque El toque de cada uno Claro, el mayor detalle incómodo de cada uno Para que no se agradece ¿No? Sí, me encantaría Qué linda la terapia de grupo Me gusta Me gusta Qué bueno, no está mal Genial Qué lindo eso Bueno, fíjate A ver Trabajá con una plancha Con esta superficie plana Bueno, agárrate la espátula De pintor Y empezás a dorar Suavemente La cebollita Perfecto Una vez que la cebollita se empieza a dorar Que te queda buenísima Ponele un diente de ajo Dos dientes de ajo Picado Sí Fíjate Mirá ahí Sobre la plancha Usa con ajito, ¿no? Mirá, mirá Chicos Esto es... Perdón Me corro acá ¿Qué? Estas son las albóndigas Pinchos de albóndigas Sí, señor Los mejores del mundo Está vos, qué bueno No lo dudamos Ay, qué olor Te quiero hacer una pregunta Todas las que quieras ¿Por qué estás haciendo esto sobre la plancha Y no en una sartén? Bien Porque quería hacer un XL Quería hacer mucha cantidad Ah, solo por eso Por la cantidad Solo por eso ¿Yo en casita en un sartén? Vos en casita en un sartén Pero si podés Y te querés armar una plancha de este tipo Sí, me encantaría Es básicamente Un rectángulo de hierro Sí De un centímetro de espesor Bien grueso Bien potente Sí Que ya lo tenés curtido Que ya lo tenés quemadito Con las brasas Y tiene otro Otro gusto Otro gusto Otro gusto Otro sabor Es mucho más lindo Se ve, mirá Y aparte porque te divertís un rato también Mirá Fijate Entonces Cebolla Que se va sudando ahí ¿Sí? Por otro lado tengo carne picada Bien Carne picada que le tengo que empezar a poner Todo el condimento posible ¿Vamos a arrancar con el condimento? Sí Estamos haciendo las mejores saldóndigas de tu vida No me va Ahora sí No Porque no me quiero perder un paso De lo que vas a hacer Muy bien, muy bien Ahora estoy concentrada en la carne picada Bien ¿Sabes que me encanta la carne picada? ¿En serio? Sí Debe ser porque de chica comí mucha carne picada Mucha carne picada Mucha carne picada, ¿no? La carne picada en todas las formas Comí Sí Budín de papas Todo, Gerardo Exacto Pastel de papas Pastel de papas Pastel de papas Sí Pan de carne Pan de carne Pan de carne ¿Qué es el budín de papas? Budín de carne Sí, claro Sí, lo entendí Muy bien Qué rico El pan de carne con dulce de leche, ¿no? Eso es tanto, sí A propósito Aprovecho la interrupción Quiero contar algo Si bien yo me comí cuatro albóndigas Nunca robé una de un pincho Porque yo encontré la grieta en Santiago Yorgini A ver Algunas quedaron sueltas Entonces, para mí, las que están sueltas no forman parte del planteo Por ejemplo, Ariel, ¿querés comer una? Vení Acá yo ya encontré una suelta, mirá ¿En serio? Sí, sí, mirá ¿Cómo haces? Ahí hay una suelta Ahí abajo le quedó una suelta Las sueltas valen Ahí va ¿Vale? ¿Esta no cuenta? Sí, vale Yo no sé No, María Belén Perdón Algún día desde la mañana le vamos a hacer Mirá, suelta, está suelta Yo no sé Si vos Vecás a la bandeja o la bandeja te busca vos Pero siempre están juntos ¿Cómo haces? Antes estaba la bandeja ya Y vos lo movés Y la que se mueve Mirá Ay, justo, gracias Salga, muchas gracias Ay, bien Muy bien Muy bien Mirá que te agarro un picho Me pidieron permiso Si se agrandease la bandeja, sale Aparece Bueno, muy bien Sí Fíjate Que se dore bien la cebolla El ajo Que quede rico Si le puse sal Le puse pimienta Hermosa Ahora, carne picada Sí Empezamos con los condimentos Comino El comino le va muy bien De verdad A la carne picada Sí Ají molido Tiene que tener un power Tiene que tener algo que te pique Algo fuerte Algo intenso Muy bien Un poquito de picante no me uso Un poquito lo saco ahí Ahí está Ahí va, perfecto ¿Sí? Que esté rico ¿Sí? Que quede buenísimo Sí Y perejil picado Sí, me gusta Perfecto Ponemos perejil picado Péjil picado como loco Fresquito, fresquito Hermoso Muy bien Ahora, acá lo empezamos a trabajar ¿Sí? Necesito ponerle sal Lo dije cada vez que hago una albóndiga Lo digo cada vez que hago un pan de carne Lo digo cada vez que hago hamburguesas de carne Sí No le agregues huevos No le agregues huevos Trabajalo Sí, amasalo bien Agregale sal Sí La sal va a hacer que empiece a unirse esa carne Que te quede mucho mejor Sí Pero a este condimento, ¿qué le falta? ¿Qué le falta? Cebolla Claro Fundamental Sí La cebolla Mirá, te dejé la parte difícil Chantal La cebolla que está salteada Sí Doradita Con dientes de ajo Aceite de oliva Sal y pimienta Tremendo Es la plancha Acá Acá Está tu sabor Claro Acá está tu sabor Sí Elegís una buena carne Sí Le pedís a tu carnicero, amigo Por favor Quiero que me lo hagas acá Quiero ese pedazo de cuadrada Sí Esa bola de lomo Sí Con poca grasa No, con un poquito de grasa Tiene que tener un veteadito de grasa Claro Tiene que tener un veteadito de grasa Es importante que tenga ese poquito de grasa Bien Dejámoslo en seis Todo lo que tiene grasa es más rico Un poquito Un poquito Ahí va, mirá Le pongo sal ¿Sí? Ahí A la carne Y me puse los guantes para empezar a amasar Sí ¿De acuerdo? Muy bien Bien Esto se va a empezar a mezclar Si la cebolla está fresquita Mejor No te quemas las manos Como me está pasando ¡Ay, amigo! ¡Ay, por Dios! Ahora Bien Entonces Acá amasás Vas a hacer las mejores albóndigas De la historia Las mejores albóndigas De la historia De la televisión argentina Están hoy acá Pierden ¡Qué bueno, Sorsini! ¡Ago la fe que te tenés! Sí, señor La seguridad que vos trás Sí, siempre Eso lo vamos a hablar también con Gabriel Rolón en un ratito Háblelo, háblelo Muy bien, perfecto ¿Sabés qué? Las manos me quedan Tengo las manos limpias Va a ser más cómoda las manos ahí Sí, me saqué los guantes Sí, lo notamos Me saqué los guantes Me saqué los guantes Necesito tocar Necesito sentir la materia prima Necesito ver cómo está esto Está bien Se está pegando Se está amalgamando ¿Están las albóndigas? Lista ¿De acuerdo? Necesito hacer ¿Qué? Ciento catorce Ciento cuatro Ah, sí ¿Por qué? Ciento cuatro No, seis Ciento Ciento seis Una se comió Ariel Una se comió Ariel y una María Belén Exacto ¿Las voy a hacer solo? ¿Solito? ¿Solo? No, yo te ayudo Perfecto Bien Lo que necesites Nosotros queremos que estés bien Muy bien Siempre Yo estoy muy bien Estoy bárbaro Sí Bien, perfecto Pero necesito Una ayudita Porque si no Imaginate Bien, perfecto Solo tenés que decirlo ¿Están todas con las manos limpias? No, yo me las voy a lavar Bueno, perfecto Todas las manos limpias ¿Vamos a hacer albóndigas? Yo prefiero mirar Por lo tanto No hay que hacer otra cosa Usted maneje la cantidad ¿Sí? Quiero que todos No te veo Vamos a hacer albóndigas en serie Perfecto Ahí está Los veo bien a todos ¿Cuántas quedan? Quedan por hacer Ciento seis Albóndigas Muy bien Ciento seis albóndigas Señores Señores y señores Ay, dejámelo cerca Sí, obvio Perfecto A ver, guardi Ahora Sí Tengo amasado todo Sí Bien Mirá Vamos a trabajar en serie Sí Sí, usamos las dos Las dos más Mirá Sí, a ver Vamos a hacer albóndigas Ahí Sí Bolita Acá Tengo que tener un equipo Sí Que haga bolita Perfecto ¿Con qué cantidad? ¿Con qué cantidad? Es un puñadito A ver, esperá Vamos a ver si lo medimos con la cuchara Te lo mido con la cuchara Ahí tenés Mirá Con esta cuchara La medida exacta Justa Chicos, por favor Ni más ni menos Sí, solo esta Bien La van a poner en la mano Y vamos a hacer la albóndiga Mirá No quiero que me lo presionen muy fuerte No quiero que la dejen chata No queremos que lo presionen muy fuerte No es una mini hamburguesa Es una albóndiga Bien Martita Sí Menos mal que alguien y yo esta vez Podemos subir un poquito la porque así Se lo acompañan Mirá Muy bien El movimiento Vamos, Cari Muy bien Vamos a empezar a poner sobre la tabla Las albóndigas, chicos Sí Una Vamos Pero qué hermoso Una, dos, tres Muy bien Ahí va, Martita, acá Sí Chantal, vos ayudás también No puedo, no Muy bien Ahí va Cucharita, cucharita, vas Jove Bien Esa, esa, vamos Qué bien me salió Perdóname Yo que vos reviso, Santiago, eh Está con tele Qué lindo Momento, momento ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, no, ¿qué pasó? No, no No, no, no pasa No podés decir nada El que pone la cara después con los invitados es sencillado O sea, yo El que va después ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hola, ¿cómo les va? Hola, ¿qué hicieron? Hola, Víctor Hola, Víctor Hola, Víctor Hola, Gabriel Van a con una salbóndiga Despareja No, señor No, señor No, señor Quieto No toquen Puedo adivinar Las manos arriba Pero, ¿cuál es? Todas las manos arriba Todas las manos arriba Y esta la dejo acá Masterchef Las manos arriba ¿Puedo adivinar cuál es la que te puso loco? Sí Fila del medio, la segunda Pero Fila del medio, la segunda es una desgracia Hay que decirlo Quiero una protuberancia Quiero saber A ver, hablamos de una esfera Una esfera Esfera Prolija Sí Esa es una esfera Prolija ¿Qué es esto? ¿Eso está bien? ¿Eso no? Eso no, esto es grater Esa está bien Mire esta Mire lo que es esto Es arte No, no Acá el arte es que esté rico Esté buenísima Que esté bien a la plancha Por favor Y ahí nomás cobró Eugenia Ahí va Escúcheme Y el segundo Y el segundo ahí Esa está deforme Esa está peor Esa no llega Esta no llega El gramaje indicado Pero está parecida El reglamento internacional de albóndiga Señores No Tanto Hay un reglamento de albóndiga No sabía Eugenia Sí, obvio A ver, chicos Nos ponemos de acuerdo Sí A ver, nos ponemos de acuerdo Yo quiero tener un viernes tranquilo Quiero estar contento No, se te ve con buena onda, eh Arranqué bien el día Bien arriba Pum, arriba Total, le hacemos hamburguesas Claro El albóndiga Y ustedes me están haciendo La albóndiga de pareja O sea, sin este No Con corio No nos viste que íbamos Como así Me estamos poniendo toda la onda Me parece bien Me gusta la música Es un viernes fabuloso Ahora, la albóndiga pareja Por favor, eh Vamos, vamos Vamos todos Vamos de nuevo Vamos de nuevo Albóndiga Nosotros necesitamos la música Porque si no, no nos estimulamos Vamos a meterle, eh Son cien albóndigas, chicos Vamos, vamos, vamos Ahí va Perfecto Ahí va la albóndiga Musiquita, musiquita Ahí está, mirá Vamos, vamos Perfecto Fíjate esto Hermosa Ay, mirá Esperamos la música Ahí viene La llave, muy bien La verificación Vas a entrar sin pedirme la llave La distancia y el tiempo Tú no sabes La falta que nace A mi corazón Muy bien Apluja Muy bien Eso Vamos Bien, perfecto Sopi Muy bien Me sorprende lo bien que me está haciendo Enseguida Analiza esta locura Gabriel Rolón Enseguida Canciones que llevamos en el corazón Con el piso de la media Parece un desierto Eso va Pero serás tú Con intensa luz A ver Suéltanla, chicos Pero mirá Cómo me está quedando El piso de las uñas Para decirlo Esto Vamos Muy bien Muy bien Martita Es albóndia La albóndia Ahí va Vas a verme llegar Vas a oír mi canción Vas a entrar sin pedirme la llave La distancia y el tiempo No sabes La falta que le haces A mi corazón Estás más chiquita Muy bien Atención ¿Cuántas van? Che, qué lindas que están todas No, todas no Bueno Muy bien, perfecto Muy bien ¿Cuántas hay? Esta es una hijita de alguna Igual Sí Una, dos ¿Estás contando? Hay una albóndigón ¿Esta qué le pasó? 31 albóndigón Mirá Habitualmente en los programas de televisión Cuando se dice Vamos al corte Y nos quedamos haciendo algo Sí La gente se rasca Se rasca el higo Se sale a fumar Hoy Hoy A veces pasa Vamos al higo Hoy Tenemos nosotros Una manera de probar Que acá no se va nadie No Porque el corte dura solamente ¿Cuántos minutos? Cuatro minutos Y al regreso De estos cuatro minutos Tiene que haber por lo menos 80 De hecho Ah, bueno De hecho Ya mismo mirá Ya mismo mirá lo que voy a hacer Me lavo la mano Me sumo yo también Ahí vamos Sí, está bien bueno eso En cuatro minutos Hacemos la cena de albóndigas Y explota el programa ¿Cómo es la receta express? La receta express está buenísima Te enseño cómo transformar Una pasta que te sobró en la heladera Medio muerta Medio sequita En esta ensalada tremenda Que te la hicieron Que te la hicieron Una canasta de queso crocante Mirá que bueno Con un pesto Con maní Aceito Unas negras Tomatito De un fideo Que estaba medio muerto A una ensalada En una canasta de queso gourmet Rica, fresca Bravo, Santana Buenísimo ¿En cuántos pasos? ¿Con cuántas nos vamos a pronto? Te enseño a hacer obviamente En cuatro pasos Muy bien ¿Cuántas van? ¿Cuántas van? 46 ¿A mitad? A ver Te repasamos los secretos en un minuto Hay 46 albóndigas En cuatro minutos Tenemos que tener 100 acá No 100 acá Vamos Sí, 90 tenemos que llegar Listo, preparados Ya No paramos de hacer albóndigas ¿Cuántas hicimos, Santi? ¿Llegamos? Ahí va la última Nos pasamos, chicos ¿Nos pasamos? ¿En serio? Le metimos con Tuti Muy bien Estamos haciendo albóndigas Para nuestro fogón Porque tenemos el primer fogón del año Viene Víctor Heredia Viene Gabriel Rolón Vamos a cantar Vamos a conversar Tenemos un programón por delante Canta Sí, explíquenle a Víctor Heredia Que lo de Luz Afroáfrica Es con Onda ¿No? Lo vi probar un poquitito Claro, sigue siendo extraordinario el tipo No va a ver a nosotros Arruinarlo en la canción Que encima le escribió a su hija No sé cómo se lo va a tomar Yo lo avisé Yo lo avisé Ay, qué buchona No sé Qué re buchona Ay, señorita Yo les dije que no Yo les dije que no quemaran una ramita En la estrupa No es así Está grabado Bueno Bien Bueno, muy bien A ver, perfecto Tenemos la salbóndiga La mejor salbóndiga Perfecto Ahí está Ahí está Las vamos pinchando Acá, agarrás Seis por pincho ¿Sí? A ver Es importante unas veces que las terminamos de armar Ponerlas en la heladera para que tomen consistencia Sí, es importante Está bueno que tomen cuerpo Pero también sabés que podés meterlas sin el pincho Ajá Claro Acá, ¿eh? ¿Yo por qué? Porque vamos a hacer mucho Un XL de albóndiga De pincho de albóndiga Bueno Fijate cómo arranco Mirá cómo arranco Mirá Ahí va Ahí está, mirá Seis, mi vida ¿Dijiste? Seis Seis Ay, te las junté todas No hay problema Un poquito separadas ¿Sabés para qué? Para que le entre calor Para que le entre calor Muy bien Voy con la mía, ¿eh? Sí Bien, Karina Ahí Muy bien Super Miren esto Está queco Es hermoso Esto es Esto es hermoso Esto es lindo, de verdad El pincho te permite ir girándolas, dando las vueltas más fáciles Te digo la verdad, ¿no? ¿Qué? Decilo, Gerardo Decilo Es muy lindo para cancherear Yo no sé Sí Tener una placa de esas, ¿no? Ay, yo quiero una Yo quiero ¿Esa se compran? Esa se compran o se hacen Esa la hice yo Me vas a hacer una igual Muy bien Perfecto ¿Esta? Esta la hice yo ¿Con qué la hiciste? Con una... Es un metal de 55 por 55 De un centímetro de espesor Sí Y los bordes es una L De... No sé si es... Ahora me va a matar algún herrero Pero es de medio o un cuarto Que está soldado para tener contención Dos cerraduras Todo soldado Mi escuela industrial En la secundaria me permitió Aprender Aprender a soldar Es muy difícil de hacer No, es fácil Si sabes soldar, es muy fácil Y si no vas a tu herrero de confianza Perdón Perfecto En Twitter nos están pidiendo Más albondicorio Sí Más albondicorio Les divierte Yo propongo Recibir desde acá Sí Desde la cocina A Keco De modo tal que Si tira algún acorio Hacemos albondicorio Le incorporamos Le incorporamos Le incorporamos Le incorporamos Estaría muy bien Me parece Un Keco con la albondiga Lo que hay que hacer Se hace Señores Muy bien Ya está Ya está entre nosotros Ya está Desde el bandiario Morfi, señores ¡Bravo! ¡Qué grande! Keco, mi vida Mi amor ¿Estás ahí? ¿Qué tal? ¿Cómo les va a todos? ¿Qué tal chicos? ¿Todo bien? ¿Todo perfecto? Acá estaríamos un día fabuloso En la playa Hoy te quiero La verdad Tuviste Gerardo No sé qué fue Creo que sos vos Gerardo Es una idea Es una idea alucinante Esto de la música De los temas musical ¿Sí? Yo entonces acá Preparé para ustedes chicos Los tres temas Más importantes De mi vida El ranking ¿Sí? El ranking ¿Cuál será? A ver Dejá de mirarlo Dejá de mirarlo un poco A Keco Para ¿Cuál te parece Que pueden ser Las canciones Que marcaron la vida A Keco? El arroz con leche Uno A ver Dejá de mirarlo un poco A ver Yo lo veo medio Macarena Muy macarena Cuando salió Macarena Se murió Keco Mucha onda Mucho ¿No? Ahí está Que bate Que bate Chocolate También ¿No? También No culpes a la lluvia No culpes a la playa También No culpes a la lluvia Flota A ver Keco Me gustaría saber Cuáles son los tres temas Que marcaban la vida De un coordinador De actividades de la playa Mirá Empezamos por el tres ¿Sí? La cosa es así Mirá Yo me transaba Muchas chicas ¿Sí? En el barrio En la esquina ¿Sí? Con esos pelos Keco ¿Cómo hacías? Pero esto mata Esto es verano Karina Esto es alucinante Entonces yo me transaba ¿Sí? Transábamos mucho Transábamos mucho Yo no sabía Cómo decirle a mi vieja ¿Sí? Cómo llegar Y decirle Mamá Entonces Este Me salvó En el puesto Número tres Puesto número tres Pablito Ruiz No Ay mamá Esa me ha besado Ella me ha besado Mirá De Keco Estoy enamorado De ya Mamá Ella me ha besado Mamá Estoy enamorado De ya El Keco ranking Por mi mamá Me encanta Muy bien Tendría que haberlo imaginado La canción número tres En el ranking de Keco Claro Muy bueno Keco Era una obviedad Pablito Ruiz Muy bien Canción número dos Bien La dos ¿Sí? Ya lo descubrió Estamos todos con las manos limpias Así que ahora Vamos a hacer Tu canción número dos La vamos a convertir En albondicorio Ah perfecto Ah con la cuchara primera ¿No? Sí Claro porque tienen un tamaño Gerardo No es con la mano No 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 Tienen un tamaño Es como Por ejemplo esta cantidad Ahí está Gracias Atención La canción número dos Sí Tres canciones que más Es como un coordinador de Bariloche Totalmente Tiene su ranking La canción número dos La ranking Pobre los coordinadores de Bariloche Sí ¿Estás lista? Sí Vamos Canción número dos Y sale el bondicorio A ver Muy bien La dos La dos me encontró a la pista Con los amigos Con la barra Llevándome lo menos indispensable Para no tener que parar el guardarropas Perdiendo el DNI A la noche Bailando Así que Entonces En el puesto Número dos Puesto número dos El Meneaíto ¡Dónde Kiko! El Meneaíto El Meneaíto El Meneaíto El Meneaíto El Meneaíto Y ahí 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 Me dicen que soy gordo Pero no me ofendo No soy pequeño Pero soy muy tremendo Me gusta Kiko Ranking El puesto número dos El Meneaíto Y el canela Que le guste el meneo Y no tenga pena El Meneaíto El Meneaíto El Meneaíto El Meneaíto El Meneaíto El Meneaíto Y ahí 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 Sácate Un chico Te pusiste a bailar Bailar Es un ritmo Mirate Kiko Se llamaba el Meneaíto Pero eso ya pasó Vos seguido estás Escucha este ritmo Que te va a gustar El segundo Meneo Me encantó Estaba el bóndiga Estaba el bóndiga Estaba el bóndigo Ahí salió el bóndigo Muy bien Un aplauso Muy bien Me encantó Un aplauso Estábamos jugando Los autitos chocadores Un aplauso para Kiko Nunca me imaginé Qué bien que salen así Impresionante La primera vez que dos rubias Me bailan el menadito alrededor Y yo con una albóndiga en la mano No te das cuenta Nunca me lo imaginé En la vida que me iba a pasar Bueno Y ahora hay un ranking Número tres, ¿no? Hay un primer puesto El primer puesto Ah, el puesto El primer puesto, claro El primer puesto, Gerardo Se cansó Es un chorro Por favor ¿Qué pasó? Sáquelo El primer puesto, Gerardo Se sienta ¿Qué le pasa? ¿Tiene coreo? El primer puesto Vamos para adelante Vamos a hacer la coreo adelante Esperá que queremos aprenderla Y de paso El primer puesto Te rompe el corazón, Gerardo A ver cómo es ¿Qué le pasa? Mientras se hacen las albóndigas Está conmovido No Se quebró ¿Qué le pasa? No, no puedo ir a darle un abrazo yo ¿No llego? Es un chorro ¿Qué pasa? Chico, por favor Si me está en el avión No te voy a bailar Chicos, sí El puesto número uno Con esto he cerrado un montón de equipos He coordinado, he llegado a la finalización De cada viaje Nos hemos despedido Con algunos no nos hemos vuelto a ver nunca más Con otros nos veremos Por ahí quizá la vida nos vuelva a cruzar Es muy bariloche, ¿no? Cuando sean viejitos Y yo coordine sus viajes de jubilado Viajes de jubilado Pero quizá nos vemos Cuando sean viejitos ¿Me podés anotar a mí ya desde ahora? Por supuesto, Karina Por supuesto Claro, veníte el fin de semana para la costa ¿Sí? Para el balneario Morphy Pero No, para el viaje de jubilado, Keco No, pero eso falta mucho, Karina No, no Sí, pero si sigo así voy a terminar ahí, te digo Este tema me quiebra Este tema me quiebra Nos quiebra a todos Les pido por favor Les pido por favor Agárrense de los brazos ¿De los brazos? Agárrense De los brazos Y le siguen Le siguen con las manos Porque se viene El puesto Número uno Puesto número uno Brillante sobre el mic ¡Qué mazo! Recuerdos que no voy a ahorrar En las fotos ¿Qué son esas fotos, Keco? Muy bueno ¿Qué son esas fotos? Esos son Este Es la edición 2006 Ah Edición 2006 Debe ser la canción más usada en Facebook Para ponerle fotos encima Totalmente Está muerto de la emoción, Keco Qué linda la canción, eh Me encanta Se abraza la sombrilla, Gerardo Las caras de la luna son dos Canción número uno De la rock, Keco Te abraza, mirá, mirá Te abraza, mirá, mirá Te abraza, mirá, mirá Un aplauso de la caja Un aplauso de la caja Yo cuando lo vi, yo cuando lo vi pensé Cómo aumentó la inseguridad en algunos lugares, ¿no? Así como Mar del Plata está mejor en el bañero Morfi Da miedo ir con la billetera ahí, ¿no? No Más de uno de los que vi ahí están para jubilados No 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 También puede ser Bueno Me tiro de cabeza de arriba, ¿eh? Muy bien Chicos, 11 y 26 Enseguida está por ahí Un aplauso grande para Keco Grande Keco Keco te queremos Keco, 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 Keco Coordinador Keco, 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 Keco Coordinador Queremos levantarte la Qué chorro Atención, atención Tenemos casi 200 albóndigas En otra situación el programa se podría tratar de un gordo que se siente y se las come todas porque soy capaz de hacerlo pero no las probaste con mostaza, las probaste con mayonesa, las probaste con todo de todos los aderezos posibles y Santiago conoce todos los aderezos, eligió uno el mejor aderezo para las albóndigas para el criterio de Santiago es este que te vamos a enseñar ahora, dificultad del 1 al 10 que es tan difícil de hacer, es muy fácil es un 3, yo lo podría hacer, tranquilamente atención entonces, va el aderezo y viene el primer fogón del año, vamos vamos con eso, un aderezo que arranca con aceite de oliva un poco de ajo cebolla picada este aderezo lo que va a hacer es bañar, hoy tenemos el primer fogón del año, van a comer como con la mano, fácil, sencillo la albóndiga te permite eso o agarrarla con la mano o ponerla dentro de un pan exquisito, rico bien, mirá lo que es este pancito muy bueno pancito que lo abrís al medio que bueno que te trae te abro este pancito ven la amiga el recuerdo cuál es el de pasar en tu casa cuando eras chiquito y mojar el pancito la salsa de tomate me estás tirando onda no, pero me estás porque yo me estoy enamorando sabes que sí sabes que yo me estoy enamorando entendés que se te cae el lagrimón que decís sí, claro es hermoso todo es hermoso bueno, eso está tan lindo está tan lindo que sabés qué como acá no tenemos mucha cortina ponle un ritmo a esto ponle un poquito de onda para que cocine el ritmo de algo a ver ayudamos listo, preparado ¿qué? ¿qué pasa esto? ¿este es para mí? sí, mandale mandale lo dijo así bien y vamos a ponerla vamos también a ver a mí qué me toca ¿me toca algo? yo acá sí a vos te toca el aderezo bien va mirá aceite de oliva muy bien bajo sí cebolla perfecto ¿qué más? arriba de la cebolla sí zanahoria buenísimo rayada cortada en cubos lo que quieras pero medio grandecito medio grandecito porque me gusta que se vea la cebolla muy bien me confundaría el que le erra está cebolla que tiene que quedar bien cocida pero la zanahoria crocante muy bien para el momento que mojás ese pancito la zanahoria se sienta crujiente ahí en la boca perfecto cuando está bien caliente le ponemos pimienta terminó Ariel después se copó Ariel se copó ya habíamos terminado sí hasta ahora seguir tiene zanahoria cebolla ajo vení aceite de oliva vení vos que aprendés vení vos que aprendés fíjate le puse aceite de oliva un poquito de ajo empecé a sudar cebolla picada después que se fue cocinando se fue ablandando zanahoria cortada en jugos un poquito más grande porque quiero que quede crocante quedando vueltas por ahí acá venimos con un puré de tomate tomate en conserva el de lata bien rico perfecto mirá 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 ahí está mirá 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 estupendo chicos qué rico qué rico esto hoja de laurel hoja de laurel que esté intenso una hojita de laurel una y esto lo vas cocinando de a poco que se vaya haciendo bien rico que se vaya mezclando los sabores las salsitas cuanto más tiempo se cocinan más ricas son ahora de tomate pregunta no queremos que se deshaga la zanahoria un poquito un poquito que esté tierna entonces hay que prestarle atención exactamente por eso la corté más grande por eso la puse después de la cebolla por eso arrancó después de la cebolla entonces mirá es que está más grande que se nota que hay zanahoria ahí bien ahora este aderezo queda riquísimo después de un rato de cocción si ves que se reduce mucho que queda muy denso un poquito de caldo o un poquito de agua agua aligeramos cuál es la idea cuál bañar esa albóndiga estupenda que acá vamos a tenemos más de 200 albóndiga sí señor bravo entonces está listo el aderezo chau chau si querés quiero hacer un pedido ¿puedo? me toca me toca me toca todos comieron albóndigas sí yo no no ah querés mojarla ahí voy a ser la primera en comer la albóndiga bañada en salsa muy bien cari y si porque la agua tiene que tocar a mí o no ahí va ahí va es justo te lo ganaste a ver por esperar te lo ganaste por esperar saque la primera así enseñaste si si vuela a ver si vuela para la cámara por ahí se traba yo no probé la albóndiga ahí está perfecto está rica probá la salsa a ver si está bien vamos a ver la salsa a la salsa le falta un ratito pero ve está para mojar una albóndiga ahora sí señor mirá que está calento ¿eh? este momento ché quiero una de estas yo también la mía no era así el viejo chiste el viejo chiste de cuando Harry conoció a Sally ¿no? una película con Meg Ryan que también prueba algo le genera literalmente un orgasmo y la de la mesa al lado dice che dame uno de esos te transporta sí te transporta ¿no? te transporta muy bien no te voy a contar a dónde eso ya es privado ¿te complicó? no no uno no puede estar contando todo en cámara pero se transportó a un lugar incontable hermoso 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 mirá después cuando la como vas a ver a lo mejor en el mismo lugar no sabemos ¿qué? me dieron ganas de probar ahora pero no se puede chicos ya están casi los invitados hoy imperdibles sí dos tipos inteligentes cada uno extraordinario en lo suyo dos personas sensibles es hermoso compartir la mesa hoy con Víctor Heredia qué bueno bravo qué invitado con Gabriel Bolón que esta noche hoy hoy se reestrena historias de Diván buenísimo buenísimo cómo lograron adaptar adaptar para el teatro un bestseller que habla de todos nosotros porque es el lugar donde pelás todas las inseguridades justamente cuando vas a terapia divino lo que nos espera con los dos un exitazo un exitazo que se reestrena pero como estamos medio así día de la música y yo que sé hoy no disfrutar de ellos dos cantando sería un delirio así que de nuestra orquesta de cocineros cantan un clásico un clásico espineteano Juanito y Martita seguir viviendo sin tu amor si a tu corazón yo llego igual todo siempre se podrá elegir no me escribas la pared solo quiero estar entre tu piel yo que enloquecí y yo vuelvo buscando tu querer no queda más que viento no queda más que viento y si acaso no brillara el sol ni quedara yo atrapado aquí no vería la razón de seguir viviendo sin tu amor ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Señores ¡Hermoso! Aprendimos a hacer albóndigas ¡Qué momentos más hermosos que vivimos en este programa! Entre ellos comer la albóndiga bañada en salsa les digo la posta a posta tienen que hacerlas en su casa vamos a ver la placa por favor para hacer en tu casa estos pinchos de albóndigas necesitas carne picada de ternera un kilo cebolla salteada con coloración tres ají molido una cucharada perejil picado cantidad necesaria comino una cucharadita de café sal y pimienta cantidad necesaria y cantidad necesaria de aceite y para la salsa dos cebollas una zanahoria orégano una cucharada dientes de ajo dos una hoja de laurel tomate en conserva ochocientos gramos pimentón ahumado una cucharada aceite de oliva sal y pimienta cantidad necesaria y doce flautitas y palillos de brochettes cantidad necesaria buenís acá estamos ya están atrás de la puerta víctor ebedia gabriel rolón un lujazo en este programa enseguida enseguida van a entrar pero antes queremos contarte de qué se trata la receta express que va a ser chantal de qué se trata partimos de fideos que quedaron en la heladera y hacemos un plato gourmet ¿cómo es eso? esos que vos querés tirar que no sabés qué hacer que siempre van a tortilla unas canastas de queso crocantes riquísimas pocos ingredientes hacemos una ensalada fresca de verano con pasta en canasta de queso cacerita en tu casa andate ya al supermercado dos minutos tres ingredientes y te hacemos un recetón esto esto la canasta de queso es fácil de hacer es una papada enseguida te lo contamos enseguida pero antes vamos con Gerardo vamos a hacer entrar a nuestros invitados sí pero qué milagro cuando te sirven las cosas en esas canastitas de queso son tan ricas me encanta que las enseñes a hacer en un rato pero bueno ahora sí que no es lo mismo no es lo mismo que ponerte en el plato la ensalada no y un pedazo de queso hecho así derretido crocante al lado no es igual la verdad es ir cortando bueno ahora sí vamos a a presentarlos estamos muy contentos porque hoy estén acá quizás el primero de los dos no se lleve esa impresión porque hemos preparado un USA for Africa para él enseguida todo el equipo de Morfi hace Dulce Daniela en la versión USA for Africa para este invitado qué bueno lo hacemos con orgullo podemos pensarlo igual tenemos unos minutitos para o sea si el cantante entra y se va ya saben por qué fue no fue que tenía mala onda sino que salió asustado corriendo a ver qué decir qué decir de el primero de los dos el primero de los dos es psicólogo es psicoanalista es escritor y ha logrado y ha logrado combinar algo muy difícil en la literatura ser un bestseller y hacer textos bien escritos es que se ocupa de las cosas que tienen que ver con el corazón se ocupa de esas historias en las que todo el mundo se puede sentir identificado porque lo vivió o porque conoció a alguien así pero le agregan el texto una vuelta más hace buena literatura y por si fuera poco ahora se anima al teatro ahora se anima al teatro y de eso se trata quizás lo que hoy lo que íbamos a celebrar porque vuelve Historia de Diván sobre el otro qué decir que sus canciones están en el ADN de los argentinos que se las jugó cuando se las tuvo que jugar que cantó cuando tuvo que cantar lo que había que cantar y esas canciones los acompañaron durante toda la vida después por sus ideas algunos lo quieren más otros lo quieren menos pero todos los respetan tipo honesto tipo indispensable en la música popular argentina y la mezcla de los dos nos asegura un fogón un fogón extraordinario y una mesa divertida por eso nos encanta recibir este mediodía aquí en Telefe a Gabriel Rolón y Víctor Heredia ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos a Gabriel y Víctor Amorzi! ¡Bienvenidos! ¿Cómo va? Bien. Bienvenido muchas gracias Muy amables muchas gracias Muchas gracias por venir Muy bien vos Gracias por estar acá Muy bien Es una mezcla lógica y es una mezcla rara ¿Viste? Está buenísimo comer con ustedes dos juntos ¿No? A mí me encanta me encanta Dos escritores Me puse muy contento También claro vos también sos Es cierto Víctor escribe muy bien Víctor escribe muy bien ¿No es cierto? Vos sabés que a mí cuando me llegó la primera novela que leí de Víctor casi le entré como con curiosidad un músico que uno admira un artista como dijiste coherente jugado talentoso Digo bueno se tira la literatura No, no escribe como la hostia Escribe como la hostia Sí, sí, sí Muchas gracias Muchas gracias Hay dos, ¿no? Hay dos de esa generación que nos sorprendieron Chico Huarque Usted canta muy bien también Es verdad Chico Huarque Es cierto Chico Huarque y Víctor Heredia son dos músicos populares que cuando fueron a la literatura rompieron Chico Huarque también escribe extraordinariamente bien Ah, sí, tremendo Tremendo Pero bueno decíamos que Víctor también escribe y qué bien canta Rolón qué dulce es para cantar ¿No? ¿Viste? Sí, es un gigante Bueno Nos encanta tenerte acá Vuelve a agarrar difónico pero bueno No, algo te voy a robar de todas maneras no te preocupes Es la especialidad de la casa Contame solo ahora como un adelanto después nos vamos a sentar a la comida y charla tranquilo ¿Qué te genera? Un regreso como el de esta noche de Historias de Iván al teatro porque lo último que te tocó es el teatro ¿Diste la vuelta larga? Pero el teatro es lo más jugado, ¿no? Sí Sí, sí Es lo más jugado El teatro y si querés la última charla en el Urapark o sea dar una charla ahí fue fuerte Sí Pero mucha expectativa mucha emoción volver a subirme al escenario con Charlie Nieto ahora con Alejo con mi hija Malena actuando y sobre todo volver a darle vida a esos personajes que a veces vienen amigos de los personajes que representamos y me dice yo he sido conocido de bueno, miren los padres de Majo es muy fuerte todo lo que ocurre porque es una historia muy verdadera ¿no? Entonces cada vez que lo hacemos en el escenario todos nos comprometemos y nos emocionamos mucho O sea es una historia Son dos Son dos Dos historias más dos historias reales más la historia ficcionada del analista que yo represento Muy bien que algo de mí a detener me imagino ¿no? Usted sabe cómo son estas cosas Hay algo suyo de detener ¿Se dan ganas de ir ¿no, Cari? Movilizante sí, por supuesto estaba pensando en estas cosas que pueden tener en común o no digo, los dos desde distintos puntos se meten en el mundo emocional que hacen eso desde la composición desde el arte de la música todo lo que moviliza y bueno y vos con lo que haces también que es lo más intrínseco de la emoción también Yo creo que todo aquel que tiene ganas de hacer algo artístico ya sea en la escritura en la música o donde fuere tiene que transmitir algo que tenga que ver con lo que con lo que es verdadero Yo creo que la gran coherencia de Víctor como vos lo anunciabas antes por ejemplo es que decía cosas verdaderas gustaban o no gustaban como bien decís hasta eran peligrosas hasta en algún momento eran peligrosas para el mismo pero todos te respetan Sí la gente me quiere la gente me quiere mucho en la calle te digo que los abrazos y los besos son el 99% de mi vida eso es sustancial Y Víctor yo entiendo que cada cantante cada artista si bien tiene traen la mochila canciones nuevas canciones viejas tiene como todos nosotros días mejores y días peores y depende el día que te toca te dan ganas de escuchar una canción o te dan ganas de escuchar otra en tu caso si esta noche tuvieras un show ¿qué canción te parece que esta noche habla más de vos? ¿cuál es la canción de todas las que tenés que esta noche sentirías más fuerte cantar? Soldaditos de plomo Soldaditos de plomo vos decís que tengo un tema con el colesterol terrible estoy perdiendo la memoria bajamos un poquito la cortina con el colesterol estoy a full estoy perdiendo la memoria no tengo idea cuál es Soldaditos de plomo ¿cuál es? de pequeña yo tenía un marcado sentimiento armamentista tanques de lata de cromo y niquel y unos graciosos reservistas de plomo a mano pintados con morriones colorados ¿te acordás? toda una delicia para mí una delicia para mi mente infantil ¡qué lujo! ¿qué nos pasó? se pregunta ¿no? es una canción que dice ¿qué nos pasó? ¿cómo ha pasado? ¿qué traidor nos ha robado la ilusión del corazón? eso te dan ganas de cantar esta noche entre otras cosas ¿no? entre otras cosas muy bien la del colesterol como lo robo todo a Marico quiero contar el chiste del colesterol a propósito es textual es una casilla Marico para chalear pero maravilloso el más grande de todos chicos por acá si estamos listos va a estar bueno esto buenísimo muy listo adelante chicos Gabriel Rolón que lujo que bueno bienvenido grande sofi Genio Tremendo Bravo Tremendo Tremendo dijo Víctor Heredia Llévate la cucarra por acá Cualquier cosa Vamos Muy bien Topi Vamos Topi Muy bien Gracias Muy lindo Muchas gracias de verdad ¿Qué se come? Pinchos de albóndigas Albóndigas de carne ¿Sí? Que la estamos haciendo en la plancha Con una salsa de tomate Hoy tenemos fogón Dije bueno Qué mejor que ponerlo dentro de un pan Poder comerlo tranquilo ¿Sí? Obviamente sin el pincho Para disfrutar el mediodía Un choripán de albóndigas Claro Un choripán Un choripán de albóndigas Como un falafel albóndiguero Albóndiguero Ponele Quiero contarles que Según dice Porque no tuve la suerte de probar Porque no sé qué pasó Víctor Heredia es un gran cocinero El mito El mito El mito no comprobado Es que Víctor Heredia Es un gran cocinero Caramba ¿Es cierto? ¿Cuál es la especialidad de la casa? No, no Me gusta cocinar Que es otra cosa Ser un gran cocinero El que es un gran cocinero Es mi hijo Lautaro Porque bueno Él se dedica Sí, se dedica Es un profesional Se recibió en el viaje Etcétera Etcétera Y es un tipo que de verdad sabe de cocina Yo Intento cocinar O sea Me gusta la cocina Que es distinto Es como los jugadores Es como los que juegan bien al fútbol Tiene prometido un arroz Y qué sé yo No importa Es como los que juegan al fútbol Che, ¿jugás bien? No sé Yo juego Te dije ¿Qué tiene prometido un arroz de qué? ¿Un arroz de qué? No, un arroz De gracias por venir Que no me olvidate Sí ¿Cuál es el plato que mejor sale? El plato que decís Bueno, mirá Viene Rolón a casa Viene Zampini Viene gente importante Y te querés lucir un poquitito ¿Qué? Y un pollo al disco Por ejemplo Un pollo al disco Muy bien Buen plato Muy bien Aparte Es lo que nosotros llamamos Internamente como cocina chongo Es como cocina de hombre Si te hago un pollo al disco Es como cocina de hombre ¿No? Está muy bien Sí, qué rico Bueno, ¿y vos qué nos vas a enseñar A hacer en un ratito? Yo les voy a enseñar Una receta express Para hacer algo distinto Con el fideu que quedó en la heladera Te quedó ahí No sabés qué hacer Siempre va tortilla Siempre va buñuelo Hoy va a una ensalada gourmet Servida en una canastita de queso Con poquitos ingredientes Qué delicioso Aprovechás los fideos Un pesto impresionante Con maní No te lo podés perder Está buenísimo Muy bien Nosotros hablamos todo el tiempo Del valor emocional de la comida Ahora está de moda Justamente la cocina rica Se usa mucho hablar del valor emocional ¿Es exagerado o es real? Yo siento que es real Que vos probás y te vas de viaje ¿Hay algo de eso? Sí, claro O sea, la primera relación De un ser humano con el mundo Es el gusto Es el olor y el gusto Cuando lo ponés sobre el pecho La madre la huele Por eso ahora ni bien nacen La ponés sobre el pecho de la mamá Y la alimentación Es la primera manera De generar un vínculo La teta de alimento La teta de amor Entonces en ese abrazo ¿Vos te crees que es raro Que cada vez que vas a lo de tu vieja O lo de tu vieja Dices ¿Qué querés que te prepare? Porque No, no es así Porque ciertamente Es una de las maneras De manifestar amor Y es una de las maneras De recibir amor Cuando vos comes algo Que te gusta Esos sabores que te recuerdan A la infancia O que te recuerdan Un momento querido O sea, te produce Un impacto emotivo muy fuerte Si no, comes Y no te pasa nada Y eso es lo peor Que te puede pasar Justamente nada Qué lindo lo cuenta además ¿No? Además de que es verdad Qué lindo lo cuenta Me encanta tenerte acá Gabriel, de verdad A él ya se le pregunté Otra vez ¿Qué plato te lleva De viaje a vos? Que lo probás Y te acordás O de tu vieja O de tu lugar O... El locro ¿El locro? Sí El locro porque En casa de mi abuela Materna Sebastiana Se reunían Todos los hermanos De mamá Mi mamá Toda la familia Y eran muchos Pues sumados a primos Creo que llegábamos Más de 30 35 Y mi abuela Cocinaba Indefectiblemente Todos los domingos Locro Bueno Y ese era el plato De la reunión familiar Del juego de baraja Del chiste Etcétera Con un locro ahí Así que cuando yo Pruebo locro Me vuelvo a San Telmo Pero así es A San Telmo Viaje a derechos Y había música En esas reuniones Había guitarra Se cantaba Sí Yo era el cantor ¿Ah, sí? Sí, había una guitarra Para mí siempre Perdón Vamos a hacer una cosa Nos salteamos En luz a foráfrica Acompáñenme un minutito Por acá Vamos al fogón derecho Vamos al fogón Vamos al fogón derecho Porque hay una pregunta Hacemos un fogoncito Y enseguida después Bueno, comemos Vamos a la mesa Por favor Víctor Por allá Por el micrófono Por favor Víctor Por allá Vos por allá Si querés Acá Por el micrófono Sí Por ahí por favor Ya te decimos Nos estamos volviendo locos En cuanto nos ubiquen Así nomás Nos sentamos Víctor es con micrófono Ahí Ahí está perfecto ¿Estamos bien? ¿Estamos como queremos? Bueno Genial Yo me vengo de este lado Gerardo Dale Ahí está Perfecto Este es el momento Donde nosotros Nos juntamos Gracias chicos Y la pregunta Que yo te quería hacer Perdón un minutito Gracias La guitarra te quedó lejos Yo por eso decía Que Víctor iba ahí Así le quedaba la guitarra Ah, perfecto No sé si se dieron cuenta Esto está grabado Pero no quisimos grabarlo No es que esto está en vivo No, no Por supuesto Hay que ver ¿Sabés qué pregunta Me nació hacerte Mientras hablabas ahí? Porque me imaginé Ese locro De chiquitos Había una guitarra Pregunta Karina Sí, dice El que cantaba Era yo ¿Qué edad tenías? Y en esa época Cuando íbamos a A esa A esa casa De mi abuela En Saltelmo Yo iba a tener Siete, ocho años Siete, ocho años Y si te pedían Que cantaras Con siete, ocho años ¿Qué era lo que salía? ¿Ya tocabas la guitarra? No, sí Pero no me hagas No, no te lo hago cantar Pero ¿qué era? Contámelo No me voy a acordar Pero contámelo ¿Qué era? ¿Folclore? ¿Te puedo? Sí Caballero del ensueño Tengo plumas por espada Mi palabra es el alcázar De mi reina la ilusión Tu romántica melena Silasia y mal peinada Es más bella que las trenzas Enruladas de Ninón Muchas gracias Vos sabés que es eso Vos lo sabés A mí me mata eso, perdón Porque me la enseñó mi abuela A ella le gustaba mucho Antonio Tormo Y como estaba muy de moda En esa época Esa canción Me la enseñó Y yo la tenía que cantar Los domingos era eso Vos sabés que yo fui guitarrista Antonio Tormo Ah, no Vos la empezaste y va Te la acompaño yo Si la toqué tantas veces Muy bien Con mucho gusto ¿Le prestás la guitarra? Pero cómo no Pero bueno Ya pasó Ya pasó No, pero digo Me llevaste a mí también De viaje Porque yo tenía 16 años Era muy chico Y empecé a tocar la guitarra Y don Antonio me sumó Con sus dos guitarristas Que ya tenía clásicos Y empecé a irme de gira Y de festivales Y en domas En una época Difícil para el folclore Sí, sí En una época donde Tormo En algunos lugares No podía tocar Estaba prohibido Entonces Y todas estas canciones Eran muy, muy emotivas Víctor, discúlpame Vos decías Sí, perdón Que tenía 7, 8 años Y decías Me hacían cantar En ese momento No te imaginabas No sentías Que la música Iba a ser tu vida Yo tenía Obviamente una vocación Ahí naciendo Que todo el mundo Suponiera solamente Esta cosa que tienen Los chicos Yo quisiera Y bueno No tenía demasiado sustento No tenía mucho fundamento Pero cuando empecé A exigir Que quería estudiar Algún instrumento Empecé a exigir Una profesora de canto Etcétera Empezaron a tomarme Un poco más en serio Claro Bueno, me encantaría Que le cuentes A la gente Que venís De una familia Con pocos recursos Muy trabajadora Sí, sí Gente muy humilde Empezaste a tocar el piano Vos querías la guitarra Pero el piano Parecía que era más serio Que la guitarra, ¿no? Claro En ese momento Cuando uno hablaba De empezar a estudiar música Lo primero que se le ocurría A tus padres Era un piano Era el piano Estudiar música Era aprender a tocar el piano Así que Papá Que no tenía Demasiados recursos Se dio cuenta De que para mí Era muy difícil Estudiar las lecciones Porque no había Un piano en casa Claro Así que Inventó un teclado Hizo un dibujo Se fue a un piano Lo imitó En un dibujo Después me lo hizo Todo en madera Y pintó La parte blanca Las teclas blancas Las teclas negras Así que yo con eso Que no se movía Era nada Una cosa dura Y tocaba madera Y siempre cuento La anécdota De que si hay algo Difícil en música Es aprender a surfear Digo Mi viejo Me enseñó a surfear Porque Como no había música Yo tenía Que inventarme Las octavas La música ¿No? Así que yo Me cantaba Muy bueno Me cantaba Las Es maravilloso Los estudios Maravilloso Impresionante ¿Quién fue tu primer público? ¿Vos que también? Sí También mi familia Sí Y cuál era la canción Que más le salía Que más salían En reunión familiar Que cantaba yo Sí Y la canción De la Dios Por ejemplo Era una canción Que le gustaba mucho A mi papá Entonces se la cantaba Le gustaban Algunas canciones Del litoral A mi papá Le gustaba mucho La música del litoral O sea La primer Canción que yo aprendí Por ejemplo Es Alma Guaraní Me la enseñó mi papá Yo era Viste que los chicos A veces cuando tienen Viajes en colectivo Y eso se descompone En el perfugoso Chiquitito Viste Entonces mi papá Me distraía Para que no me No me descompusiera Me distraía Y el desafío era En cada viaje Aprenderme Por lo menos La mitad de una canción Yo no sabía leer todavía Entonces papá me enseñaba Y yo llegaba De los viajes Entre ida y vuelta Tenía que tener Una canción nueva Aprendida De memoria Así que Y en las primeras Estuvo esa En las primeras estuve Pero sobre todo No tengo ni idea cuál es Pero sobre todo Sabés que Pero a mi hay una cosa Que me impacta mucho Por eso me puso muy feliz A ver que venía Víctor Porque uno de los primeros Recuerdos que yo tengo Tiene que ver con Musicales Tiene que ver con Víctor Víctor era muy jovencito Porque de hecho No estamos tan distantes Pues yo era chico Y él sería muy jovencito Y mi papá Me decía Vení negro Vení vos que te gusta Escuchá a este muchacho Y yo era muy chico Y me acuerdo Que mi papá Le gustaba mucho Una canción que él cantaba Que decía Yo nací en las orillas Negras e inquietas De Montserrat Viejo barrio de negros Que dio a mis pasos Su mismo andar Sobre los conventillos Fui un labrarillo Un gorrioncillo Dulce y voraz Fui como todo niño Por su cariño En cualquier lugar Así soy yo No hay más que hablar Soy libre como el viento Y mis sentimientos No sé callar ¡Bravo! ¡Qué lindo! Muchas gracias Perdón la difonía Me parece que sí Que te perdonamos Sí, sí Me parece que no es un problema Estoy muy difónico Pero qué lindo Qué lindo que habías aprendido Esa canción La escribí a Drede Porque cuando Se hizo muy famosa El viejo Matías Todo el mundo pensaba Que yo había nacido En Paso del Rey Y esta cosa Que uno tiene De adolescente Yo no nací en Paso del Rey Me empezó a dar bronca Vería la historia Y dije Voy a contar la historia Exacta De dónde nací Como yo nací en Montserrat En Salta y Belgrano Y dije Bueno Para que la gente sepa Concretamente De dónde soy Y así se llama el tema De dónde soy De dónde soy Para que no quede ninguna duda Visto como a veces La obra del artista Se le impone De un modo inmanejable Por ejemplo Todo el mundo cree Que Dolina Vivió toda su vida En el barrio Flores Sí Nunca vivió en el barrio Nunca Pero escribió sobre eso Pero como escribió sobre eso Y esto que cuenta a él De la gente Que yo también En un momento digo De haber vivido Porque Y lo ves Cuando lo narra también Para el que no sabe Porque hay gente más joven Para el que no sabe El viejo Matías Es el primer éxito Grande tuyo Sí ¿Es el primer éxito? Hubo un atisbo De éxito Con la canción Con la que yo Gané Cosquín En el 67 La zamba Para cobrar altura Pero el éxito grande El que explotó En la carrera Fue El viejo Matías El viejo Matías Es una canción Que cuenta la historia Justo ahí Primero Es una de esas canciones Que cuentan historias Cuenta la historia Del viejo Matías Y ocurre en Paso del Rey ¿Cómo era? No tengo ni idea ¿Fue por ahí? Con la guitarra No, pues pasa mucho Que agarrás la guitarra Y te acordás Completamente La lluvia y el viento Eran dos hermanos Y no nos acordamos más Ninguno ¿No? Un pedacito A ver La lluvia y el viento Eran dos hermanos Corriendo furiosos Por el terraplén Y en un banco oscuro Mojado y mugriento Él se acomodaba Su uniforme Duerme gris El viejo Matías Duerme cualquier parte Un fantasma errante Le toca la piel Pero cuando llueve De sus despojos De sus despojos Busca La estación De chapas De Paso del Rey Y lo ves ahí Del año Este tema Este tema salió en el año En el año 1969 69 69 Bueno La cosa siguió pasando Yo quiero aprovechar El fogón Para conocer la historia De dos o tres canciones Hay tres o cuatro canciones Por no decir veinte Que llevamos en el corazón Y cuya historia por ahí Tenemos que conocer O es lindo conocer Y lo quiero hacer En orden Llega la dictadura Llega la dictadura Un trueno Te destroza la vida emocional Y vos De todas maneras Agarrás La guitarra Y seguís tocando ¿Cómo sé yo? Porque yo tenía ocho años Y vivía a cuatro cuadras De Aureliano Que era un lugar Muy chiquitito en Rosario A donde terminaban cayendo Todo lo que estaban Prohibidos en la época Yo me enteré de grande Que ahí iban los que Bueno Seguían tratando De ganarse la vida Sin asomar la cabeza Y en ese momento terrible Agarrabas la guitarra ¿Qué cantabas? Cuando Cuando todo es de noche Y la tormenta Te cae especialmente En tu casa Y vos vas a ganarte La guitarra Con la guitarra Porque es lo que te gusta Y lo que sabés hacer ¿Qué cantabas? Y cantaba El viejo Matías Cantaba La samba Con la que había ganado Cosquín Más folclore Sí, no, no También cantaba Me encantaba Cuando tenga la tierra Por ejemplo ¿No? Como una suerte De desafío A todo lo que estaba Sucediendo en ese momento En ese momento Ya había escrito Informe de la situación Para el que no sabe Quizás la canción Que mejor te cuenta Mirá que hay que escribirla En ese momento Y hay que cantarla En ese momento ¿Querés entender Sin data periodística Que es una dictadura? Es informe de la situación ¿Cómo era? Uy La tenés Si no te arruiné Yo te vi que la arrancaste Paso a detallar A continuación El sucinto informe Que usted demandó Duele a mi persona Tener que expresar Que aquí no ha quedado Casi nada en pie Más no desespere No me acuerdo Ahora estoy de aclarar Aunque el daño es grande Siempre Necesito carpeta Carpeta de letras Necesito Tampoco la vamos a hacer entera No te vas a sonar tan fácil acá Así que el problema La carpeta Mirá que cosa Mirá que cosa extraordinaria Así que el problema Era la carpeta Bueno Produciste algo Rocín Yo Agua no necesito Carpeta de letras Sí pero no sé Si está la letra ahí No importa Pero el estribillo El estribillo que contaba Era Parece ser que el temporal Parece ser que el temporal Trajo también la calamidad De cierto tipo de langosta Que comen grande Y a nuestra costa Y de punta a punta del país Se han deglutido Todo el maíz Donde quieras Hasta donde quieras Porque nosotros felices De escucharte Y vos sabés que a mí Una canción Que cuando la escuché Por primera vez Me quedó grabada la emoción De esas cosas Que te pasan Con algunas obras Que vos te encontrás Realmente conmovido Por ahí Con unas lágrimas Y después la analizás Que fue Con Olor a Mandarinas Ah, Mandarinas La canción Mandarinas Esa es tal vez La canción más emotiva Que yo te he escuchado ¿No? Sí Yo no se la voy a pedir de nuevo No, no, no No te voy a pedir de verdad No me matas Pero lo quiero contar En Gracias por Venir Con toda intención Yo no escribí Porque ¿Sabés que por la que hace Muchas veces a nosotros Cuando él usaba barba Nos pasaba Que a mí me decían Rolón Y a él le decían Rosín Todavía me dicen Te veo en Morph Y estás bárbaro Pero gracias A mí me felicitan Por sus libros Y usé una confusión Que la verdad Que yo Pudo ser peor ¿Cómo? Conozco a mí ¿O no? Firmo, firmo Firmo acá Sí, sí, sí Entre otras Que nos podían confundir Y no es el solo Ese parecido que tenemos Porque a mí también La canción Que más me hace llorar Pero no de Víctor Esa de las tres canciones Me hace llorar en el mundo La canción Mandarina La canción Mandarina Que En la cual justamente Víctor recuerda A su hermana desaparecida ¿Qué pasa? Bueno, se la pido Porque la última vez Que la escuché Fue en Gracias por Venir Y nos quedamos llorando Toda Una hora No pudimos seguir el programa No pudimos seguir el programa Es una canción Que yo creo que emociona Quizás vos Lo expliques mejor que yo Pero yo creo que emociona Porque Si bien vuelve a tocar el tema Del dolor Frente a una desaparición La ves chiquita Robando una mandarina Y eso Te arruina Está cargada de vida Es una canción Es una canción Que tiene Tanta vida Que cuando visita El momento Del dolor Te deja ¿Es eso? Sí Sí, pero además Porque yo creo Que da cuenta De justamente Lo que convierte Alguien en un artista Que poder hacer Algo sublime A pesar de que Esté basado En un hecho tremendo Vos ves el Garnica Y vos decís Cómo este tipo Hizo esta obra Con ese horror Y pasa Yo creo que En esta canción Que te deja Realmente Te deja el alma Muy conmovida Y que A mí cada tanto Cuando puedo Me gusta Reescuchar Porque yo creo Que una de las Potencialidades De ciertos artistas Es que han dicho Las cosas De un modo tal Que hace que Aquellos que no saben Lo que pasó Lo sientan Cuando alguien se emociona Escuchando esa canción Y vos decís Bueno ¿Sabés qué pasó acá? Entonces No es lo mismo Bueno Ya está Más de 30 años Déjense de embromar Con tal cosa No, no, no O sea Estos dolores Siguen en nuestra piel Siguen en nuestra historia A veces Cuando niño robaba Mandarinas Redondeces de oro Que una dulce vecina Recuerdo cuando niño Robaba mandarinas Redondeces de oro Que una dulce vecina Cuidaba de mis garras Mis garras asesinas Como quien cuida el tiempo Que no arruine la vida Yo esquivaba en la vida Yo esquivaba en la siesta La leve ligustrina Sobornando a su perro Con sobras de cocina Y bueno Te vas a poner mal No No es por mí Hay que reconocer Que un artista puede Con la misma mano Contar el dolor Mejor que nadie Y la fuerza vital también Porque en el género Canciones para hijos Que está lleno Está vos sabés Vicentico En el género Canciones Canciones para hijos Dulce Daniela Es una bestia O sea Del mismo modo Que un artista Te puede Con la misma mano Te escribe el dolor Hay algo más vital Digo Yo tengo una hija mujer Hay muchas maneras De contar Yo tengo una sola frase Nadie me mira así Pero Dulce Daniela Es una cosa Es el extremo ¿Cuándo la escribiste Víctor? La escribí en el 83 También Un poquito antes Un poquito antes Porque le habíamos dicho A Daniela Que en esa época Tenía unos pocos añitos Que no escribiera En las paredes Entonces Le regalamos Unas hojas en blanco De canso en blanco Con la ilusión De que ella Solamente pintaría Y pero a la mañana Nos levantábamos Y encontramos Las alfombras Los sillones Las paredes pintadas Un acto de rebeldía Absoluto Es decir que bueno Yo siempre cuento Que esa canción No la escribí yo Sino que la escribió La escribió Daniela Sí Que hoy tiene ¿Cuántos años Daniela? Ahora tiene casi 38 38 años Daniela ¿Eh? Como pasa el tiempo ¿No? Ah yo la sigo viendo Dibujando las paredes Cada cosa mariposa ¿No? Yo creo que la diferencia La hace El contar Genuinamente Sin el agregado De querer transmitir Especialmente Algo Ni el enojo Ni el dolor Ni la ira Ni la felicidad Digamos Solamente contar Entonces eso Me parece que es Lo que tiene él En su composición Y en su decir Y en su música Por eso uno Lo siente Como lo siente Cuando adjetiva menos Pega más Es así Cuando adjetiva menos Pega más Así te arruina ¿Y qué te pasa a vos Cuando ves a tu hija Hoy anoche Yo digo Vos Cuando se reestrena Historia de Iván Va a estar actuando con vos Sí Debe ser un poco raro Ver que está tan grande ¿No? Es fuerte ¿Qué hace ella? A ver Historia de Iván Desde esta noche Con Alejo García Pintos Malena Rolón Y Carlos Nieto Charly Nieto Viernes y sábado A las 9 de la noche En el teatro La comedia Imperdible ¿Qué te pasa a vos Cuando salís ahí al escenario Y la nena está actuando? ¿Qué hace la nena? ¿De qué hace? Ella compone Tal vez uno de los papeles Más difíciles Que yo le podría haber dado Porque compone a Majo Que es el personaje De los 7 libros Que yo escribí O sea Cuando alguien Se me acerca Generalmente me nombra Majo Me dice Cómo me conmoví Con la historia de Majo Porque ella Encarna Una chiquita Que fue paciente mía Que a los 20 años Tiene una enfermedad terminal Y entonces Yo conté un poco La historia Y Malena Desde que era muy chica Me decía Una vez lo escribí Yo a mí me gustaría ser Majo Malena estudia teatro De los 4 años ¿Sí? Me pasó como Lo que dice Víctor Los chicos siempre Tienen una cuestión Artística de chiquitos Que a veces Tienen la vocación A veces se anula Y vocación Justamente viene De llamado ¿No? Esto quiere decir vocación Un llamado Por eso yo digo que Gustar les gusta a todos Algunos no escuchan El llamado Después se quedan en el camino Cuando los pusiste A estudiar 3 horas de guitarra Se aburrieron Y otros se quedan 3 y 4 horas Entonces Yo le dije a Malena Que si quería Yo le iba a apoyar Y desde esa edad Que ha estudiado Todo lo que podía estudiar Toda la escuela de Midón Toda la escuela de Mosenco Timbre 4 Lácter Studio Todo lo que pudo hizo Hizo todo Bueno Y ahora es majo Y ahora es majo Y ahora es majo Y ahora es majo Y se sube Y a mí me conmueve mucho Porque la En primer lugar Es muy fuerte para mí Es mujer Para empezar El personaje es una mujer Es una mujer Es una nena Pero con una potencia increíble Es una nena Que está peleando por la vida Es una Y además tiene que ver Con una historia Que fue real Entonces a mí me pasa Que cuando en el escenario Revivo algo Que ocurrió en mi consultorio Me pega doblemente Porque es como Como volver A atravesar Ese momento De duelo Y de lucha Compartida Y ver que encima Ahí está Malena Y cuando la veo A veces me quedo Con esa Maravillosa sensación Que debemos tener Los padres Así como cuando sentimos Que le chingamos Cuando vos decís Que lindo que la apoyé Que lindo Que bien que estuvo eso Que bien me salió Que bien Que apoyé este deseo Porque acá está Después bueno Veremos que pasa En la vida de ella Como actriz Pero Es conmovedor eso También para mí O sea Trabajar con ella Es muy fuerte ¿Cómo le están pasando? Me parece que bien ¿No? Está todo el mundo Juanito Con los ojos así Me detono Gracias ¿Cuál es tu Mirá? Esta es la ventaja Que tiene este laburo Que no tiene ningún otro Pudimos estar A mí Por ejemplo A esta hora Me hubiera tocado Estar pasando Los informes En el laboratorio Análisis clínico De mi papá Venía Digo que ya sabía Meter Ya sabía meter El tubito Venía Obvio Pero estamos acá Tenés a medio metro A Víctor Heredia ¿Cuál es tu canción Víctor Heredia? Fogata de amor Esa es Esa sobreviviendo ¿Vale molestarte? Él canta extraordinariamente bien ¿Se puede cantar arriba Un poquitito? Por favor ¿Sí? ¿Se puede? Fogón con Víctor Heredia Razón de vivir Para decidir Si sigo poniendo Esta sangre en tierra Este corazón Que bate su parte Sol y tinieblas Para continuar Caminando al sol Por estos desiertos Para recalcar Que estoy vivo En medio De tantos muertos Para decidir Y para continuar Para recalcar Y considerar Solo me hace falta Que estés aquí Con tus ojos Claros ¡Ay! Fogata de amor Y guía Razón de vivir Mi vida ¡Ay! Fogata de amor Y guía Razón de vivir Mi vida No pudo ¡Bravo! ¿No pudo? ¿No pudiste? ¡Eso mío! No pude No, no puedo A ver y está Che, hoy se come también Me preguntaron Como vivía Me preguntaron Sobreviviendo Dije Sobreviviendo Tengo un poema Escrito Más de mil veces En el repito Siempre Que mientras Alguien Fró Conca muerte Sobre esta tierra Y se fabriquen armas Para la guerra Yo pisaré Estos campos Sobreviviendo Todos frente al peligro Sobreviviendo Tristes y errantes hombres Sobreviviendo 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Quidoso! Si, Giorgini Le pusiste mucha cebolla ¿No? ¿Cómo está Giorgini? Tenía un poquito De cebolla en la salsa Le pusiste al carasco Hoy de la cebolla ¿No? Sí, demasiado ¿Sabés por qué lloran todos? Porque venimos Todos al mismo lugar Cada uno puede pensar Hoy que es por acá O que es por allá Pero en el fondo Algunos son más conscientes Otros menos conscientes Pero venimos todos Corriendo al mismo dolor Al final es eso ¿No? ¿Hay algo de eso? Sí, claro ¿Por qué lloran todos? Explícame por qué lloran todos Porque a todos nos atraviesa La misma historia Porque Algunas Son más jóvenes Y otros son más grandes Pero estamos Discurriendo Y corre por Por nuestra sangre Porque uno es su historia También Uno es Aquello que han sufrido Lo que hemos sufrido nosotros Por lo que han Pasado Lo que han luchado Lo que han sufrido Nuestros padres Nuestros abuelos Y Por ejemplo Debe ser maravilloso Cuando un músico Cuando un artista Su música deja de pertenecerle En algún punto Yo He ido en su momento A muchas marchas Y hay músicas de Víctor Que ya uno Se olvida hasta ¿Cuál era la...? No, no sé cuál era La de verdad ¿Cuál era la letra de verdad? La de verdad La cancha es lo mismo Claro Bueno, todavía cantamos Dicen que estamos Todos de la cabeza Pero eso a nosotros No nos interesa No sé si la parte que viene Se puede cantar porque Y no fue ¿Verdad? Esa era de sensual Todavía cantamos Todavía cedimos Todavía soñamos Todavía esperamos A pesar de los golpes Que hacen Pues nuestras vidas El ingenio del odio Resterrando al olvido A nuestros seres queridos Todavía cantamos Todavía cantamos Todavía pedimos Todavía soñamos Todavía esperamos Que nos digan a dónde ¿Dónde han escondido Las flores Que aromaron Las calles Perseguiendo El destino ¿Dónde, dónde Se han ido? Todavía cantamos Todavía pedimos Todavía soñamos Todavía 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 Esperamos Todavía Tremendo Qué lujo Bueno Decime Si cuando aparece Un nuevo nieto Si Vos no sentiste Que esta canción Te recorre Sale esto Y sale semilla De corazón Obviamente Por eso emociona Sale Pero sale De acá sale Te ponen play ¿Viste? Pero claro Pero además Porque todo aquello Que luchaba Esa canción Se sigue luchando hoy Y esa es la maravilla Esa es la maravilla Yo voy en contra De aquellos Que tienen Vientos de olvido Que con discursos Que apuntan Un supuesto futuro Quieren renegar De quién es sido Y cuál fue Nuestra historia Nadie construye Sanamente Si no es a partir De la resolución De su historia Entonces yo creo Que esta canción Es testimonio Por eso Cada vez que aparece Un nieto nuevo Yo me acuerdo De estas canciones De Víctor Un florista muy sabio Un día Me dijo algo Que me dejó pensando Y me dejó tecleando Así Porque uno siempre va Con esta historia Cuando es joven De la renovación De lo original Etcétera Y me dijo Mire mijo Dice Para saltar Un pozo Usted que hace Salto No no Primero se apoya En el pie de atrás Y después se empuja Bueno La vida es igual Usted para ir Hacia adelante Tiene que apoyarse En la memoria De ninguna otra manera Se puede llegar Al futuro Vale también Me corro Un minuto Víctor ¿Cuál es la canción Que más veces Cantaste en tu vida? Contando la ducha Contando el auto Contando No sé por qué Estoy cantando Esta canción De por qué Diga Contando todo ¿Cuál es la canción Que más veces Te encontraste cantando En tu vida? Soneto mamá ¿Qué? ¿Querés? ¿La viola? Sí No puedo ni hablar Quiero saber una cosa Para sacarme la duda Ya estamos en confianza Casi no puedo hablar 12 y 25 Me han dicho Que esto era esto No Escuchame ¿Te jodas Que te toquen la guitarra? La verdad No No de verdad No para saber Me pareció el principio Me equivoqué Me equivoqué Me equivoqué Me equivoqué No es que no vuelva Porque me he olvidado De tu olor a tomillo Y a cocina De lejos dicen Que se ve más claro Que no es igual Quien anda Y quien camina Y supe que el amor Tiene ojos verdes Que cuatro palos Tiene la baraja Que nunca vuelve Aquello que se pierde Que la marea sube Y luego baja Supe que lo sencillo No es lo necio Que no hay que confundir Valor y precio Que un manjar puede ser Cualquier bocado Si el horizonte es luz Y el rumbo un beso No es que no vuelva Porque me he olvidado Es que perdí el camino De regreso Mamá Yo no la conozco Pero como que fuera de cerrado ¿Quién me va a creer Que toqué con la guitarra Víctor Heredia? Está todo registrado Un minuto ¿Se la dejás un toque más? Un toque más Entiendo que la están pasando bien Seguimos a comer todos De verdad Y se comen las albondias Tengo 200 albondias Pero quiero O sea que En esa sí Nos podemos subir todos Un ratito Arriba Víctor Viste Vos cantás increíblemente bien Si no Pero estás más cerca ¿Cuál es? Si querés Vos venís del tango ¿No? O yo tengo ese prejuicio De tanto escucharte En el programa De Dolina No tango y folclore Mi papá le gustaba mucho el folclore Y a mi mamá el tango Entonces me repartían Cuando empecé Mi viejo me pedía Que sacara canciones folclóricas Y mi mamá me pedía Algunos tangos Muy bien Esto es Lo único democrático Hay dos cosas democráticas Las albóndigas Porque después Hay un lío de sonido ¿No? Tenemos dos cuestiones Que son más o menos democráticas La primera Las albóndigas Comen todos La segunda Vamos a votar Sale sambito Sale tango Para cantar tipo fogón Levanta la mano Por la samba Yo voy por la samba Samba, samba, samba Sale sambita Sale por la samba Vamos, samba ¿Tenés una? Dale ¿Crees que voy a cantar? Estamos sin ¿Volvió la guitarra? Puedo decir la rompí yo No, pero acá no tenía No, por favor Ahí sí Perfecto Estamos sin un retorno ¿Qué querés tocar? ¿Qué querés sambito? No, no La que vos quieras La sambita que vos quieras La sambita que más veces cantaste en tu vida Lo ayudaba Me gustó y No sé para qué volviste Si no empezaba a olvidar No sé si ya lo sabrás Lloré cuando vos te fuiste No sé para qué volviste Que mal me hace recordar Qué pena me da Saber que al final de este amor Ya no queda nada Solo una pobre canción Da vueltas por mi guitarra Y hace rato que te entraña Mi samba para olvidar Qué lindo Jogón en Morphe A las dos y media de mediodía No hace falta que la cante Si lo querés Pero contame La canción ahora De tu último disco ¿Es una canción que es como Una foto de este momento De tu vida? No me pidas que la cante No, no, por eso te dije Te lo aclaré A propósito Daría falta a toda la banda Pero te lo A propósito Hay una canción de Víctor ahora Que es como un Víctor que dice ¿Sabés qué? Yo pasé por todo Agarrame la mano Yo te sigo ¿Es medio así? Sí ¿Tiene una canción de amor? Sí ¿A quién? ¿Se puede saber? Sí, sí A mi mujer Claro Contame por qué se la escribiste No hace falta que la cantes en serio Pero de qué se trata ¿Qué dice? No me acuerdo exactamente Pero de qué se trata la canción ¿Sabés más de la canción vos que yo? Me dedico a eso Me dedico a eso No, es una canción donde Donde Víctor dice Bueno, ¿sabés qué? Con todo lo que pasé Vos dame la mano Marcame la estrella Yo voy Es más o menos eso, ¿no? Dice eso Porque la realidad es que Uno llega a un momento en la vida En que necesita que lo guíen ¿Sí? Sí Sí Mirá Es muy importante eso ¿Cuánto hace que estás en pareja? Casado No, hace mucho Hace 27 años 27 años Sí ¿Cómo será, no? Debe estar buenísimo Debe estar buenísimo Acá caíste justo en un coro En la compañía de seguros del matrimonio caíste Nosotros ya no llegamos Arrancando ahora no llegamos Hola, sí ¿Seguros del matrimonio? Sí, perfecto Choco Uf ¿Cómo se hace? Con amor Con amor, de verdad No hay otra manera Con pasión, obviamente Con pasión, ¿no? Hay una llamita que tiene que estar siempre encendida ahí Y hay que ayudar también, ¿no? Hay que ponerle chapa como en los asados Para que no se apague Es así, ¿no? Y cuando ves que se pude Y apantallar, apantallar Hay que darle, ¿no? Hay que darle un poquitito Hay que darle un poquitito A mí me parece que Que siempre estás en buenas manos Que hasta cuando te dicen algo que no te gusta Te lo están diciendo para cuidarte Yo creo que ese es un modo muy importante Es una de las patas La otra, como bien dijo Víctor Creo que es la pasión Si no te sostiene una pasión No te sostiene nada O sea, también uno puede terminar conviviendo con una muy buena amiga O un muy buen amigo Y es una elección de cada quien Pero creo que es eso Es una gran pasión Pero como la pasión tiene un doble filo Viste que pasión remite al momento erótico más alto Pero también quiere decir padecimiento Cuando uno habla de la pasión de Cristo Habla del dolor del Cristo Entonces, como la pasión tiene una cara erótica Y la otra de dolor El amor más sano es aquel Que te permite transitar por el filo de ese erotismo Sabiendo que del otro lado, en lugar del dolor Hay unas manos que te están cuidando Estamos de cualquier manera Yo digo, suscribo, ¿no? Sí Perdón No, no, por favor Suscribo Pero también siento que Hay cosas que se pierden dentro de la pareja Cuando uno percibe Que el otro dejó de admirarte O sea, cuando no hay esa Y también le pasa al otro, ¿no? Cuando vos dejas de admirar al otro Mientras el sentimiento de admiración mutua Se sostiene Esa pareja seguramente tiene alguna posibilidad Más allá de la pasión, ¿no? Y más allá de Bueno, de la convivencia De todo lo que produce la convivencia Pero yo percibo que el otro me admira Y me siento bien Y si el otro percibe que yo lo admiro Y que lo necesito, el otro se siente bien Y el abrazo es mucho más pasional Sin ninguna duda Tiene que ver con el deseo de reconocimiento Decimos los analistas, ¿no? Ser reconocido por el otro en un lugar especial Y poder reconocerlo como alguien especial Lo que él dice de la admiración Vos de alguien que admirás Cada vez que va a hacer algo Esperás que te sorprenda Si vos decís Bueno, ¿qué nueva canción escribirá Víctor? ¿Qué nueva jugada hará Messi? Mirá, vas al partido Y decís Hoy me va a sorprender con algo Entonces, claro Yo creo que eso tiene que ver también El problema de la pareja Creo yo Tiene que ver Uno vive 20 años 5 años 10 años 2 años Con alguien No importa Amaneces todos los días Te despertás todas las mañanas Bueno Eso es la cotidianeidad El problema es cuando la cotidianeidad Se vuelve rutina Visto La gente dice A mí me mata la rutina Bueno, pero es inevitable lo cotidiano Vos no podés decir Bueno, no tengo ninguna cotidianeidad Entonces todos los días vivo en una casa diferente Y mi mujer no sabe dónde encontrarme Pero lo que sí podés evitar Es que la cotidianeidad se pervierte Y se vuelva rutina Lo que él dice Admirar todos los días Mirar esos ojos que duermen al lado tuyo Todos los días Y decir ¿Cómo me sigue gustando esta mina? ¿Cómo me sigue gustando esta mina? Y no solo en el matrimonio En la pareja El amor es un sentimiento esencial De los seres humanos Yo creo que de alguna manera Estamos aprendiendo a amar sanamente Estamos en una era En donde estamos aprendiendo a amar sanamente Porque creo que culturalmente Estamos aprendidos a amar Con sentido de pertenencia Y eso se está transformando con el correr del tiempo Y tal vez Víctor tuvo la dicha De encontrar un amor sano La inteligencia de construirlo Y de construirlo y de trabajarlo Obviamente Pero tal vez son dos seres Que sabían amar bien En aquel momento también Me parece que estamos como humanidad Descubriendo que hay una mejor manera de amar Ahora, ¿cómo empieza Gabriel con esto? Esto es como dice Serrat Dice como dice Serrat Y uno se siente en buenas manos Claro Lo que pasa es que la canción arranca Diciendo De vez en cuando la vida La canción a la que él refiere Dice De vez en cuando la vida Nos besa en la boca Y nos despertamos sin saber qué pasa Te enamorás de vez en cuando la vida Sí Es un milagro Sí Divino A veces hay una suerte Vivirlo más de una vez Por eso podemos hacer En cambio En el sentimiento del amor En todas las formas Porque uno se enamora De una pareja de vez en cuando Pero uno ama todo el tiempo Esencialmente Y ese amor Ese sentimiento profundo Que es el amor Uno lo pone de manifiesto En todos los vínculos Y en todas las relaciones Sanamente Lo que pasa es que mirá El ser humano está recorrido Por dos fuerzas Una que ama Y otra que destruye Y en todos nosotros Está potencialmente Un santo y un demonio Todos tenemos la posibilidad Él podría con algo que le dolió Haber ido a tirar unas bombas O pudo sentarse con la guitarra Y escribir una cosa maravillosa Es decir La pulsión de vida Y la pulsión de muerte Cómo hacemos que esas dos fuerzas Que se pelean adentro de nosotros Vuelvo a cerrar ya que nos gustó La vida y la muerte bordada en la boca Decía él ¿No? Entonces esos somos todos los seres humanos Entonces si dejamos que salga Lo mejor de nosotros O empañamos Incluso hasta el amor Con la pulsión de muerte Porque vemos muchas relaciones Que son teóricamente amorosas Y vos te das cuenta Del maltrato De la indiferencia De la agresión Cuando no de la violencia Sí, la verdad Me encanta escucharlo Vamos a comer acá En cinco comemos acá Pero sí ¿Entendés por qué llenaste un Luna Park? Hablando de Luna Park Sin pedirle que se acuerde A veces pasan cosas que uno Si se las pone a pensar hoy Resultan casi, bueno Imposibles Pero bueno A veces pasan imposibles ¿No? ¿Ustedes cuántos Luna Park llenaron? Cuando digo ustedes Digo vos Cicela Y Cortés Tuzupay Haciendo Solamente canciones Que eran Poemas de Neruda De Guillén Y de Pedroni No, no Era Pedroni Pedroni Marielena Marielena Y Neruda Musicalizado O sea Canto a la poesía Canto a la poesía Hoy lo pensás Y es medio horario ¿Cuántos Luna Park metieron? No sé ¿Catorce? No Hicimos Creo que hicimos cinco Cinco Luna Park Pero por ejemplo El disco fue un hit Extraordinario Sí Pero podríamos haber hecho mucho más Lo que pasa Bueno Cada uno tenía sus actividades Sus cosas El cuarteto de su país Tenía una gira Por Europa Bueno Hubo que cortar Vos fuiste con Neruda Yo fui con Con Neruda Y ahora la guitarra Por ahí ligamos Che Ojo que por ahí ligamos Ay sí Un poquito más Y Está mi corazón En esta lucha Mi pueblo vencerá Todos los pueblos Vencerán uno a uno Nuestros dolores Se exprimirán Se exprimirán Como pañuelos Hasta Estrujar Tantas lágrimas Vertidas En socabones Del desierto En tumbas En escalones En escalones Llegué a su horario En el instante puro Y el pueblo Llene las calles vacías Con sus frescas Y firmes dimensiones Aquí está mi ternura Para entonces La conocéis No tengo otra bandera La conocéis No tengo otra bandera Poema de Neruda El pueblo victorioso Que musicalizó Victorio y Adivinamente Decíamos más temprano Que los poemas funcionan Como un remedio Están en un botiquín Te podés hacer un libro de poemas Te embolás como un loco Pero es como clavarse Un remedio para el estómago Cuando no te duele Ahora Cuando algo te pasa O en este caso Cuando a una sociedad Le pasa algo Ahí están los poemas Esperando Para dar consuelo Para poner en palabras Eso que uno siente Es como un botiquín Es medio así Para dar sentido Entonces es que La angustia Básicamente Es mucho más fuerte Que el dolor Porque no tiene palabras La angustia es más fuerte Que el dolor Sí, claro El dolor ya Del dolor se puede hablar En la angustia Solo Uno se ahoga Le sube hasta acá Llora Y a lo sumo Si tiene suerte Tiene un abrazo cerca Y después de un rato Puedo empezar a caminar el dolor Y yo creo que a veces Los poemas Tienen esa ventaja Pero es muy triste Sí, pero justamente Me permite Transformar la angustia En dolor Y con el dolor Empiezo a poder Empiezo a poder A hacer algo Me gusta escuchar Sabés que me gusta Que esté pasando Estamos hablando Estamos escuchando En el UDA A las 12 y 42 Yo digo Mi expresión Fuera del aire Es lo más chotos Lo más contentos Sí, por supuesto Porque yo también creo eso Yo hablo mucho francés Por eso Si es francés Que es choto Pero digo Me parece que también Nos hace falta Reencontrarnos con las canciones Volver a pensar Pensar en un sentido Y en el otro Pero me parece que está buenísimo Está buenísimo este fogón Que por supuesto Le debemos a estos dos genios Que tenemos acá Estamos muy agradecidos Ya está nuestro Nuestro Morty Quiero hacer una pregunta Sí, claro Víctor Que seguramente Entiendo que Que bueno Que van de la mano Pero por ahí para entender Un poco cómo funciona La música A una persona como vos Que tuviste tantas experiencias Tan intensas Y tan dolorosas Y difíciles En muchos momentos La música Te ayudó A transitar Las experiencias O las experiencias Te ayudaron A hacer música No La música me ayudó En principio A hacer catarsis De eso Vos sabés un montón La realidad Es que siempre Necesitas Un soporte Y para mí La música Y la poesía Fueron un soporte Esencial La vida Te ofrece Una enorme cantidad De instancias A veces duras Difíciles Para sobrellevar Y como cualquier ser humano Las expresás Desde el llanto Desde el dolor Desde la bronca Etcétera Pero esto Pero esto Apacigua Abrazarse A la guitarra Contar Decir Lo que te pasa Comentarlo Y de golpe Descubrir Que esto que te pasa A vos También le pasa A una enorme multitud Te hace sentir Humano O sea Menos Menos bestia Menos animal Y de golpe Decís Bueno Es mejor Caminar juntos De la mano Para sobrellevar Esta situación Que quedarse Solo Encerrado O salir a la calle Con una ametralladora Gracias Es que debe ser así ¿Qué canción? Me parece una manera De volver ¿No? ¿Cómo? Recién hablabas vos De César y Célia Y me acordé Del poema de Tejada De la canción De las simples cosas ¿No? No, es tremendo ¿Querés cantarla? No, no puedo Si no la cantaría Te juro Pero pásasela Que compáñanos Y vamos a ver Cuando dice Uno vuelve siempre A los viejos sitios Uno vuelve siempre ¿Cómo es? Y creo que la música Es una manera De volver A esos sitios Donde se amó la vida Sí Que cuando alguien Canta algo Que representa Aquello que compuso Le trae ese momento Le trae esa historia Le trae esas emociones Y uno puede Seguir tramitando Algo que supuestamente Ya pasó Pero que adentro de uno No deja de pasar nunca Una más Y no jodemos más Ya viene el morfi Y uno vuelve siempre Y uno vuelve siempre Pero me ayuda El amigo Heredia Yo me acuerdo la letra Yo te la voy a Uno se despide Insensiblemente De pequeñas cosas Lo mismo que un árbol Que en tiempo de otoño Muere por sus hojas Al fin la tristeza es La muerte lenta De las simples cosas De esas cosas simples Que quedan doliendo En el corazón Uno vuelve siempre A los viejos sitios Donde amo la vida Y entonces comprende Como están de ausente Las cosas queridas Por eso muchacha No partas ahora Soñando en regreso Que el amor es simple Que el amor es simple Y a las cosas simples Las devora el tiempo ¡Bravo! ¡Qué lindo! ¡Abrazo! ¡Qué placer enorme! ¡Salud! De esta manera Y así nos deja Dicen los festivales Cuando quieren que te valga Y así nos deja Pará, pará Al revés Fue un acto de respeto Te tengo hasta la una Cantando al revés Disfrutá que te vamos A tirar un albón Digamos Si no te tengo cantando Hasta la una de la tarde Como ya sabés Con todas las sensaciones Dando vuelta Le damos paso A uno de los momentos Más lindos Que tenemos en el programa Señoras y señores El Morphi Está emplatado ¡Bravo! Bueno El Sambuche de Almóndigas Ha llegado A nuestro Sambuche de Almóndigas Se dice así, ¿no? Almóndigas Sí 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 Sambuche y Almóndigas Claro, así se dice Un Sambuche de Almóndigas Con M No, ¿para qué? Pero demos patria Claro Para eso me pidió Un patria de fuego Claro Para eso me pidió otra cosa Una brolleta Exacto Chicos, bueno Este es el momento Más importante Hoy, como lo voy a hacer Cantar igual Tiene un ratito Yo me voy a hacer un chivo Nos gusta que lo prueben ¿Están para probar? Sí ¿Están para comer? Sí Sí Señoras y señores Le entra a nuestro Sambuche de Almóndigas Víctor Heredia Y nos da el veredicto Se puede agarrar con la mano 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 ¿Qué están comiendo en el hospital? Albóndiga de ternera Con una salsa de tomate Sobre pan Con un crocante ahí de orégano Y un poco de la miga de pan ¿Está bueno? Sí Vale, vale ¿No? Bien Él nos emociona con las canciones Nosotros lo emocionamos con la almóndiga Está buenísimo Es un intercambio justo ¿Qué te parece? ¿Vos le tratás? El alma y el cuerpo El alma y el cuerpo A mí el cuerpo Yo soy más del cuerpo ¿Viste? Ahora me toca a mí Si tenés ganas ¿Cómo no? ¿Cómo no? Qué pinta que tiene Impresionante Bravo Bravo Sambique Tremendo Vamos a decir que las hicimos entre todos El mérito es del equipo hoy Es cierto Vivimos todos haciendo algo Sí, pero no Bueno, sí, ponele Nos puso todos en la cocina Contame la peor función de tu vida La que salió mal Una que te da una vergüenza contarla Pero que mucha vergüenza contarla Pero bueno Sos Víctor Heredia Y también te salen las cosas como el Tuget La peor función de tu vida Don Torcuato Cuando tenía 17 años Este Y todo un mundo por delante Artístico Termino mi última canción Un éxito tremendo Qué lindo, muy bien Y me llamaban Del costado del escenario Y 17 años Éxito ¿Qué me vas a llamar? ¿Viste? Nada Entonces me voy para adelante Para agradecer Y no me di cuenta Que se había terminado el escenario No No Terrible Quedé colgado de dos parantes Que había así en el escenario Y el éxito se transformó En una risotada más espantosa Me encanta Una pregunta más complicada Pues Sabemos que Historias de Diván Es nuevo para vos No hay peor función Todo es una aventura Vaya a ver Miren que estrena esta noche Vuelve Historias de Diván Sí Al teatro La comedia Ahí en Santa Fe Y Santa Fe y Y Rodríguez Peña Y Rodríguez Peña Sí señor Rodríguez Peña 1052 1052 Bien hoy A las 9 de la noche No te lo pierdas Con Alejo García Pinto Amigo de la Casa Malena Rolón Charly Nieto Imperdible Dicho esto A las 21 horas Vamos a decir El 2 de febrero Vamos a hacer una función de prensa Que no habíamos hecho la otra vez Así que los espero Ay que lindo Me encantaría mucho Me emocionaría mucho Muy bien Podríamos ir Y no pagar además Porque no se me Yo lo puedo Ay Rito Rolón Me voy de gira Y vuelvo al tío Cuento con que venga Pedí para chivarte Y no me dijeron ¿Dónde te vas a tocar? ¿Dónde vas a tocar? Uy a un montón de lugares Bueno después Vamos a armar bien La lista La voy a decir yo completa Pero no en Argentina Ahí afuera Sí Están de joda Con Piero y León Gieco Ahora en un minuto En un minuto Te vas a enterar Cuál es el más pirata De los tres Se acabó la Toda Latinoamérica León Gieco Piero y Heredia Heredia en un minuto Nos va a contar Cuál es el más pícaro De los tres En un minuto Me lo vas a revelar Pero quiero saber Si cabe la pregunta Quiero que me cuentes El peor paciente De tu vida El peor Decí que no nos atendiste A ninguno de nosotros El peor ¿Y por qué un tipo Puede ser considerado El peor paciente Que me tocó? Porque El que no paga No, porque se parecía Un poco a mí Yo soy un paciente horrible Como paciente Un paciente que me echaría Si yo fuera mi analista Ya me habría echado hace años ¿Por qué, Gabriel? Porque soy Demasiado Que voy Que hablo Pero que me cuido Que si conjugue Tal verbo bien Me paro Porque no lo había hecho Y doy vuelta Soy un obsesivo Muy molesto De esos que hablan Que le cuesta Le cuesta bastante Perdón Dice que feo ser obsesivo Santiago Que corta los tomates Del mismo tamaño Para tirarlos a una salsa Bueno Cada uno las juega en su lugar Pero Digo A mí me molesta Entonces cuando viene un paciente Que es Al revés de Ponele Cuando te viene una histérica Que viene Que te agarra Que te llora Que te grita Que se enoja Que el marido Que el hijo Que esto Que vos mismo Porque vos me tendrías que haber dicho Mira yo no sé para qué vengo O sea Te mueve de emociones Por ahí Lo obsevienes Y te hablas 10, 15, 20 sesiones De lo mismo Yo soy así Y una vez me tocó Un paciente así Igual que vos Muy como yo Y vos sabés Que hacía yo Por ahí A veces me levantaba Y el tipo Mira yo me levantaba Atrás del diván Y acomodaba una cosa En el escritorio O algo Y yo le decía Cuando empiece a hablar De algo en serio Digo Usted siga Cuando hable de algo importante Yo vuelvo a sentarme Le decía Le decía un chiste Lo que se llama Un acto analítico Muy bueno La verdad El peor paciente que tuvo Era igual a él Es la cantidad de historias Que debe tener Sí Yo quiero saber Se fueron de gira Por toda Latinoamérica Gieco Piero y Eredía En un minuto quiero saber Quien es el más picante De los tres Y nos vamos con alguna canción Muy bien ¿Quién es el peor de los tres? El más chico de los tres Hay que ser muy hombre Para hacer lo que hiciste Muy hombre Hay que ser muy guapo Muy hombre Mirá Y a veces lo hago así Vos no le tenés que hacer Esos comentarios Gabriel Porque no lo para nadie después Víctor Sí señor Recorriste Latinoamérica Con Gieco y con Piero Sí Fue muy lindo La verdad Pero somos tres dinosaurios Son muchachos grandes Son muchachos grandes Antes nos visitaban grupis Ahora nos visitan enfermeras Me quedan pocos minutos ¿Cuál es la canción Que te hubiera gustado escribir? ¿Qué canción de otro? Las manos de mi madre Como pájaros en el aire De Peteco Siempre digo eso Es una canción entrañable Entrañable Ahora nos vamos a ir cantándola a todos ¿Te parece? Para terminar esto Nos vamos cantando eso Si quieren Pero no quiero perder el brindis hoy No me quiero perder el brindis hoy Muchas canciones De tanto robar acá De tanto robar acá Tengo como Sabe 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 mucho Me llevo a casa Me llevo a casa Chicos Momento del brindis No sé si te Te alcanzo Te doy un poquito de acá Dele Ahí está ¿Por qué brindás cuando brindás? ¿Cuando brindo? Sí Depende del momento Si tuviera que brindar hoy Brindaría por la memoria Por la justicia Y por la libertad Bravo Gabriel Yo brindo todos los días ¿Sí? Sí, yo tengo como ritual Que no termine uno de mis días Sin brindar Hace años Hace años Entonces Antes de irme a dormir O a veces No sé si Mi mujer se ha acostado antes Llevo las dos copas de vino La despierto Me dicen No ¿O te duermas? Mojate los labios Mojate los labios Pero brindemos ¿Por qué quiere brindar? ¿Por qué? O sea Porque para mí Ve que soy un obsesivo Grave No, pero Porque yo creo que siempre Es interesante rescatar No solo que uno Ha estado vivo Sino que Sigue teniendo sueños O que sigue teniendo motivos Para luchar Yo brindo por eso Brindo porque Ojalá cada uno De nosotros En su intimidad Y ojalá todos juntos Como país En un momento de transición Tan fuerte No nos olvidemos Ni perdamos de vista Que siempre hay cosas Por las que Seguir luchando Que siempre Hemos sido Un pueblo Peleador En el mejor de los sentidos Yo cuando la gente dice Somos argentinos No, no, no Nos hemos enfrentado A tantas cosas Que sigamos así Mirando para adelante No importa la idea De cada quien Peleando juntos Porque si defendemos El deseo de todos Y sobre todo De aquellos que menos tienen No me imagino un cielo Donde no esté la gente Que yo amo ¿Sí? Entonces Para que construyamos juntos Un poco Algo más parecido Un cielo Para aquellos que apenas Tienen donde estar parados Yo voy a brindar Por alguien Que ya no está Que hoy estaría cumpliendo años Que es mi papá Qué bien lo hizo Y felicitaciones 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 Si yo Regalo el brindis mío Y agarro la guitarra ¿Se canta un minuto O no tengo ni eso? ¿Sí? Perfecto No, no hay tiempo De verdad No hay tiempo No, me dicen que no hay tiempo De verdad A mí en general Siempre me da Mucha envidia La gente que brinda Por este momento Me parece gente Que disfruta más que yo Yo brindo por este momento Y yo ¿Cómo haces? Hijo de tu madre Si yo la estoy pasando Si yo me acuerdo De todo lo malo Yo voy con todos los problemas A todas partes Por este momento ¿Cómo haces? Yo brindo por este momento Porque la verdad Yo no soy muy de los musicales De las comedias musicales Y no vi la comedia musical De Pepito Cibrián Pero de verdad De que esto empezó Tengo acá la frase Del título Que es Aquí podemos hacerlo Me encanta estar acá Me encanta compartir La mañana con esta banda Nos reímos de lo mismo Es una casualidad Del mundo No nos conocíamos Nos reímos de lo mismo Nos emocionamos con lo mismo Cada uno con sus ideas Debemos votar Medio distinto La urna da distinto Los valores dan iguales Los mismos valores Nos gusta comer rico Nos gusta lindo Con un pie atrás Y con el otro adelante Salud Salud Bueno Nos encontramos el lunes Yo no Gerardo Yo me tomo una semanita De vacaciones El lunes Los ven a todos ellos Acá Dos días Semana de qué Mierdicones Acá Con ellos A disfrutar De las mañanas A las 10 de la mañana En Morphe Y todos a la vez ¡Bravo! ¡Woo! Yo se lo ahima con la gente Real Es el aroma de cacerola para amor Real La cebollita picada final con mucho queso Tomate questo Dale